Crapulianos, ¿Cómo están mis queridos Crapulianos? Bienvenidos a la asamblea del día de hoy, estoy muy contento de estar aquí, no pude estar el viernes ni el sábado porque pues me dio por salirme con la yuyu, pero hoy, el día de hoy tenemos chismecito, chismecito del bueno, de ese chismecito que, es que les digo, o sea, ya cuando digo, ok, las cosas se van a calmar, pasa otra cosa y pues ni modo, hay que hablarlo, ¿Verdad? Y pues, ¿Qué creen? Resulta que la babosa número uno regresó, regresó sorpresivamente, yo no sé a qué regresó, la verdad, yo pensé que ya se había ido. Oye, Jerry. Saludos, peludos, líder Crapuliano, Jerry, el G4, Jerry Furrod, Viper Cumbrade. Saludos, mi buen Carlitos, bienvenido, bienvenido al chismecito, este ahorita. Oye, Jerry. Voy a acomodar esto. Es más rápido enterarse del chisme aquí que por Twitter. Gracias, Leonela Soledad, bienvenida. Pues, ¿Qué creen? Después de que pensábamos que ya no sabríamos nada más de la babosa, de esquizo, para los que no lo sepan, es un amigo del Doom que anduvo grumeando a una menor de edad a una chavita de quince años de manera muy desagradable y asquerosa, pues resulta que regresó para decir adiós. Quiso volvió y no en forma de fichas. Así es, Jabu Simber, no regresó en forma de fichas, pero regresó. Y es lo que yo no entiendo, o sea, no he visto el video todavía, lo voy a ver con ustedes, Crapulianos. O sea, supuestamente estás, es un video para despedirse y explicar su situación. Oye, Jerry. Como si nos no creo, no creo, no creo que salga ni a la calle. Para nada. Esta suscripción es fabulosa. Gracias, Anima Stripe acaba de regalar cinco suscripciones, muchísimas gracias. Le regaló a Ela, gracias, Anima Stripe, le regaló otra suscripción a. Esta suscripción es fabulosa. Obrecitos de pajita, o sobrecitos, no, dice obrecitos de pajita, gracias, le regaló otra suscripción a. Vamos a ver. Esta suscripción es fabulosa. A Dieter. ¿Quién más? ¿Quién más? Gracias, Anima Stripe, dio cinco, regaló cinco suscripciones, muchas gracias, mi estimado, gracias, Anima Stripe, te lo agradezco. Esta suscripción es fabulosa. El general Gong también le le tocó suscripción. Toda cortesía de nuestro querido Anima Stripe, muchísimas gracias, viejo, por por tu generosidad. Esta suscripción es fabulosa. Y le tocó a Deus Balt noventa y ocho. Anima Stripe, muchísimas gracias por por ser un orgulloso portador del comunismo y distinguirte como miembro del partido carrapuliano. Muchísimas gracias, mi querido Anima Stripe, por regalar esas cinco suscripciones. Te festeja y te agradece tanto el tanto el líder del partido carrapuliano, o sea, yo me erro, así como todo el partido carrapuliano. Muchísimas gracias, mi querido Anima Stripe. Entonces, para perfecto para celebrar el el chismecito de hoy, ¿eh? Entonces parece que nuestro querido esquizo, como que no se quiso ir así nada más en las sombras, y como que dijo, voy a hacer un video, voy a hacer un video donde voy a explicar qué pedo, qué pasó. Le digo, no lo he visto, pero sospecho que vamos a tener mucho cringe de por medio, mucha pena ajena, mucha, demasiada. Así que vamos a ser pacientes, pónganse su repelente de 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 cringe si tienen, pónganse el equipo antirradiación que que nos quedó del del reactor de Chernobyl, porque esto parece que va a estar denso, simplemente vean lo con qué empieza el video con esta advertencia que dice, dice, el siguiente video contiene temas polémicos. Oye, Jerry. Explicaciones personales. Buenas a todos. Oh, no. Regresó la babosa. Protejan a los niños. Así es, Mesadogo. ¿Alguien quiere pensar en los niños? Gracias, Mesadogo. Le dice, se recomienda tener una mente abierta. Mta madre. Analizar la situación y tomar una posición después de ver todo el video. Mta madre. Dice, si no deseas ver o escuchar nada sobre polémicas, recomiendo saltar la mayoría. Minispoiles, Doc. El esquizo se defiende a la DUN, diciendo literalmente que lo sacan de contexto. Gracias, Yeremaya, por tus diez bits, me da gusto que estés aquí. No inventes, ay, ya me lo esperaba, o sea, ya me lo esperaba. Querida, mi querida Soul, saludos, me da gusto verte por aquí. Este, ay, no, qué cosas. No lo dudo, no lo dudo para nada. Entonces dice, si no deseas ver o escuchar sobre polémicas, recomendamos saltar la mayoría del video hasta la parte de la despedida. Entonces, ¿pa' qué lo pones? ¿Cuánto dura el video? Oye, Jerry. Diecinueve minutos, me lleva el carajo. No sé por qué regreso, si la saco barata y ahora solo se va a exponer más para que ahora sí lo agarren. Ya, pues, sí, exacto, es lo que estoy diciendo, o sea, si ya se había ido, o sea, yo no entiendo por qué despedirse, güey, ya, ya te había sido. Ya no estabas aquí. Ya, ya te hacíamos en otro plano existencial, casi, casi. Yo no le veo ningún sentido. Esto nada más es para revivir polémicas, ¿eh? Oye, Jerry. Dosius, mente abierta, hipócritas. Gracias, Carlos, dos veinte, sí, o sea, ¿qué es eso de mente abierta? Ay, mente abierta, güey, o sea, ¿cómo voy a tener la mente abierta? O sea, ¿qué va a explicar o qué? Voy a aumentarle poquito la velocidad. A ver si se entiende bien. Vamos empezando, banda, porque el video está medio largo. Vamos a ver qué, qué, qué tiene que decir la babosa. Espero que se escuche bien, banda. No tengo la música puesta, déjenme ver. Eh, música a fondo, no. Ok, va. Antes de explicar cualquier cosa, los invito a revisar el momento exacto donde hablo de cualquier tema. No seas mamón, vea todos los temas. Explicación, disculpa, polémica, introducción de rumores, cuenta falsa, polémica, falsa traición de una amiga, oye, chismecito, dos trafort, especulación, especulaciones falsas, mi vida, y adiós. Ta madre. Es un pequeño índice para que no pierdan el... Hola, aquí es Quiso. Sí, sé que es repentino. Soy consciente que no debería irme, sin importar lo que digan, pero simplemente se han vacunado demasiadas cosas como para querer seguir el camino de este canal. He pensado mucho sobre esto. Oye, Jerry. Llamen a Super Wario Man para hacer remake de Esquizo. Vuelve ahí. Pero, Robert, oye, gracias por tus 10 bits. Hay que hacer un remake, un cover nuevo. Gracias por tus 10 bits, viejo. Decisión. No fue algo que decidí de la noche a la mañana. Tuve que pensar en las consecuencias y problemas que causaría al revelar mucha información. Afortunadamente he decidido irme, para que nada de lo... Dice Soul, Jerry está demasiado rápido, no se entiende. Ah, ok, lo voy a arreglar. Voy a bajarle a 1.5. Va. Lo que diga me afectará para bien y para mal. ¿Soy egoísta? Sí. Ahí se escucha bien. Díganme, mis queridos crapulianos, si no le bajo más. Pero creo que ahí se entiende. ¿Cobarde? Quizás. Pero quiero sacar muchas cosas que llevo guardando por varios años. ¿Por qué me voy? ¡Ay, no me digas! ¿Por qué me voy? Güey, siempre me he preguntado eso. Oigan, uno... Es lo que yo siempre... No me he dejado dormir, eso. Oigan, ¿por qué se habrá ido esquizo? De veras, oigan. ¡Ay! Oye, Jerry. No, no, no. Ah, sí, y vean los dislikes, ¿eh? Tiene el doble de dislikes. Gracias, mi querido Jabuzimber, por tus diez... Sí, la chinga, le desactivó los los comentarios. Tengo múltiples razones por las cuales sirve. O sea, tiene múltiples razones, pero... Creo que... Creo que la de por qué se fue, ya todos la sabemos, ¿no? Por andar gruveando una menor de edad y por ser un pedófilo, confeso. Por las polémicas, por mi nombre manchado, para proteger a mis seres queridos, o incluso por mi falta de actividad en el canal. Pero ninguna de ellas es la verdadera razón. Mi retiro de YouTube fue planeado desde mucho antes de empezar en YouTube. Verán, nunca tuve la intención de que este canal quisiera, que durara o que siquiera creara una fanpage. Porque para empezar, este canal fue hecho para hacer videos con una amiga usando loquendo. Sí, ese fue su propósito en primer lugar. Y como tal, en el momento que nos aboniéramos, dejaremos el canal muerto. Desafortunadamente, mi amiga ya no pudo seguir con los videos, haciendo que yo fuera el único en el canal. Llegué a conocer a mucha gente en el mundo de loquendo. Crecí, me hice reconocido y... De hecho, de hecho, mucha gente del mundo de loquendo, algunos, bueno, no es mucha, algunas personas de la onda de loquendo, andan diciendo que ya desde entonces este güey del esquizo ya tenía antecedentes de andar acosando chavas, este, por internet. Y eso lo han dicho gente seria, ¿eh? Gente que no se mete en polémicas, gente que que no se involucra en esas cuestiones, ha salido a decir que esquizo desde que era lo que herrero anda grumeando chicas. ¿Su canal también cumplió su propósito? Aparentemente, Carlos, ¿ya desde cuándo? Pero, bueno, ahorita vamos a seguir. Por aquí, Bachatota dice, en un momento de video dice, no me importa lo que opinen de mí. Y bueno, tampoco es como si podamos opinar. Saludos, Bachat. Vamos a ver qué dice. Después me pasé al mundo de la crítica, principalmente por Kuki José. Luego llegaron más reseñadores, me uní a la comunidad y bueno... Kuki José era muy buen reseñador. Terminé siendo un reseñador más de montón. Yo nunca planeé llegar a donde soy actualmente. Mi único propósito en esta plataforma... ¡Arma X! Voy llegando. ¿Qué está pasando de Jerry? Mi buen Armaceta, perdón. Mi buen Armaceta. Estamos viendo el video que subió Esquizo dizque para despedirse. Que estamos viendo ¿Por qué lo subió? No sabemos, pero lo subió. Bienvenido, Armaceta. Divertirme y expresar lo que sentía. Lamentablemente terminó volviéndose una carga para mí, porque tengo decenas de videos planeados. Varios de ellos requerirían una gran cantidad de tiempo de investigación y de escritura, pero realmente quería hacerlos. Hasta que me di cuenta que tener tantos proyectos, no recibir nada de dinero por hacer los videos que hago, y además tener proyectos más ambiciosos que requeriría en todo mi tiempo, me hizo darme cuenta de que este canal debía morir. Sí, es una pena, pero realmente... A ver, a ver, a ver. Oye, Jerry. ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué pedobear? ¿Se lo llevó? Saludos, mi querido Takufayer. ¿Por qué se fue y por qué murió? El pedobear se lo llevó. Se fue a la cárcel para no ir yo. No, 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 no. Ay, no, no, no. Vamos, vamos a continuar. Ahora, bueno, antes de continuar, o sea, según esto, el tipo está diciendo, está diciendo algo así como que, ay, es que mi canal de YouTube. Esta suscripción es fabulosa. ¡Fabulosa! Gracias, Hazaro, por tu resuscripción, tres meses. Nomás me pones aquí, ah, pero bueno, igual, muchísimas gracias, mi querido Hazaro, por tu por tu resuscripción, te lo agradezco mucho. Continúas en partido Carrapuliano, Hazaro, gracias. Entonces, este, vamos a vamos a ver, o sea, a lo que yo estoy viendo. Que Noel esquizo llevaba muerto desde hace mucho, no sabía que seguía activo. Exactamente, Hermaceta, o sea, ya no, ya ese güey ya era historia del pasado, y de la nada sacó un video de dando explicaciones, y sigo un él despidiéndose, y ahorita está diciendo que, no, es que los planes con mi canal, y que las reseñas que tenía, tenía pensadas hacer, y no sé qué tal, yo digo, güey, o sea, seamos sinceros, ¿quién conoció a esquizo por su canal de YouTube, o por sus reseñas, o lo que sea que hiciera? Nadie, todo mundo conoció a esquizo por dos cosas, por ser amigo del Doom, y por lo de la, y por lo de la chica que andaba grumeando. Yo jamás he visto un video del esquizo, jamás, esta es la primera vez que he visto un video de esquizo, y el tipo sale a decir, es que tengo que hablar de mi canal. Ah, mire nomás, el esquizo se puso exquisito el CSM, nomás para volver en forma de fichas, parece cortina de jumo. Durazno, puede ser, puede ser, pero es que, o sea, es que yo no entiendo para qué hacer este video, nomás nos acordamos de él. El esquizo sube video, el Jerry, Yulu, vístete bien que hoy cenamos fino. Así es, mi querido Girobet, así, ¿te acuerdas esa estrella que le quitamos al hotel? Porque, porque Calcifer se fue de Twitter, pues ¿qué crees? ¿Qué crees? El esquizo regresó. Vuelve a ponerle esa estrella al hotel. Ay, ay, ay. Y es que, güey, o sea, el güey sale decir, es que tengo que dar una explicación del canal. No mames, a todo mundo le valía tres pepinos el canal de esquizo. No conozco a nadie que dijera, ah, no, es que las reseñas de esquizo, o es que los videos, nadie, nadie, todavía pone una lista de, ah, esto es lo que nos perdimos, o sea, yo hubiera hecho estos videos de reseñas y como que, güey, no me importa, no me importa ni tantito. ¿Qué pedo con el esquizo, güey? Vamos a continuar. Este es el momento adecuado. Por fin conseguí una PC decente, tengo trabajo, mis proyectos van adelante, tengo una vida fuera de internet que realmente me importa, entonces... Oye, Jerry. Tengo una teoría conspirativa. Con la baja de Calcifer, Jerry le pasó una sorjuana al esquizo para recuperar esa estrella. Ah, puede ser, Armaceta, puede ser. Le dijo, a ver, mi esquizo, mira, hola, ahí te va. Haz poquita polémica. Oye, Jerry. Jerry, Yulu, que siempre sí vamos al mundial. Esquizo hizo video. Yuyu, siempre sí vamos al mundial, el esquizo sacó un video. Sí, me cae, me cae. Oye, Jerry. Stonks para el amo crapuliano. Gracias, mi buen Duraznito, gracias por tus diez bits. A todos los que me están regalando bits aquí, Duraznito, Taku, Armaceta, Duraznito, Hazaro, que se acaba de suscribir, Anima Strike, que me regaló varias. Muchísimas gracias. Vamos a continuar. ¿Tienen un canal que simplemente me llena de culpa por no cumplir a tiempo o no poder dedicarle el tiempo suficiente? Simplemente me voy para ser mejor y cumplir mis sueños. Así de sencillo. Güey, entonces, ¿para qué saca otro video? O sea, si realmente quieres ser mejor y ya pasar página, ¿para qué regresar y volver a revivir la polémica? Eso, eso es, eso es, eso es, ya hacerlo por, por gusto. Este güey lo que quiere es que le, le, le pase algo peor, la verdad. Así como estoy viendo, es lo que quiere. Esta suscripción es fabulosa. I am Lexias Dead, Lexi, I am Lexis Dead, ah no, Alexis Dead. I am Alexis Dead, se acaba de suscribir, muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, te lo agradezco, viejo, por tu suscripción. Bienvenido, bienvenido, I am Lexis Dead, te agradezco tu suscripción. Muchísimas gracias. Entonces, yo no entiendo si él dice que ya tiene una vida, que ya le fue bien, que no sé qué, ¿a qué chingados viene entonces? O sea, se fue, se fue, se fue relativamente sin estar tan golpeados por, por nada más su reputación, su, su, su fama en internet, pero güey, ahí viene a meter su vida de por medio, es lo que yo no entiendo. ¿A qué viene a meter detalles de su vida? Eso es ser pendejo, la verdad. A ver, ahí va. No crean que lo hago por otra razón en especial, que digan lo que quieran las personas que no me conocen, yo soy el único que piensa y decide qué quiere hacer con su vida. Me repito. Pues, pues decides muy mal, viejo. Oye, Jerry. Decides muy mal. ¿Qué onda con el timing de la Jario Pandilla? Es con el Dun y su video del Don Postín cuando el tema ya estaba muerto. El año que viene Calcetín sacará su video porque me fui de IT, título chat. Gracias, mi querido Rivimon por tu. Es lo que estoy diciendo, o sea, ¿cuál es la necesidad de seguir echándole leña al fuego? Si el tema ya había pasado, ya era nada, ya era, ya era nomás eran los jijis y los jajás y ya. Pero, ah, no, vamos a darle más, vamos a seguirle. No le veo ningún sentido. Oye, Jerry. No lo apoyo, pero huele a dox. Y a Busimber. Pues es que yo no sé a qué viene a revivir el tema. Es lo único que se está buscando dando detalles de su vida. Realmente no le veo ningún sentido. Oye, Jerry. El ninja de Camelot. Dice. Querido Daimio, me vengo a reportar. Mi querido. Con señal de victoria. Mi querido ninja de Camelot. La sombra crapuliana. Me da gusto verte por aquí, viejo. Bienvenido. Gracias por tus 10 bits. Vamos a continuar. Solo de una cosa. El no poder mostrarles mis proyectos que tenía planeado para el futuro en el canal. Realmente tenía muchas ganas de hacer realidad todos esos videos, pero no soy capaz de clonarme para hacerlo. Por aquí Super Wario Gamer me acaba de me acaba de dar este rey. Muchas gracias, viejo. Te lo agradezco. A los que llegaron por parte de Super Wario, bienvenido. Estamos hablando de la babosa, del video de la babosa de esquizo. Lo siento mucho. Realmente lo lamento. Me disculpo por todo este tiempo de espera que los hacía pasar a todos y cada uno de mis seguidores. Lo siento por todos aquellos que llegaron a querer saber sobre qué escribo o dibujo en mi tiempo libre y nunca lo compartió o realizado. No nos interesa. No nos interesa. No conozco a nadie que salga a decir. Güey, es que los dibujos de esquizo. Güey, es que el canal de esquizo. Güey, es que los videos de esquizo. Nadie. Oye, Jerry. Virtualmente nadie. Jerry no se queje que el ario pandilla está pagando su boda con la yuyu en un salor cinco estrellas y luna de miel en Dubai. Gracias, Toku Power. No me estoy, que yo me estoy quejando, como dijo, como dijo Krusty, que yo me estoy quejando de los senos. No, para nada. Síganle, síganle. Yo quería hablar de otra cosa hoy, pero, pero el esquizo dijo, ni madre. Hoy vas a hablar de la babosa. Y dije, bueno, ni pedo. Pero en serio, o sea, en qué momento alguien, alguien no durmió por decir, güey, los proyectos de esquizo. Güey, este, qué bonito dibujaba esquizo. ¿Qué pasará con sus dibujos? Nadie. Por el amor de Dios, nadie. Vamos a seguirle este pedo porque no manches. Oye, Jerry. Drakerz, la esposa de Calcifer es la que esperaba los videos de esquizo en Belilú. Puede ser, puede ser. Gracias, Carlitos, por el ver. Drake, este, viejo, gracias por para, queridos crapulianos, le doy crédito de este directo a a Drake R, D, Z, porque me mandó el video por Twitter. Yo ni, yo ni idea que había salido y fue el que me lo mandó a Twitter y dije, a huevo chismesito. Así que, gracias. Oye, Otra teoría. Duny Calci siguientes siendo íntimos al esquizo y le pasaron una pizza al esquizo para desviar la atención del chat. Arma Z, puede ser, puede ser, porque el el timing está muy raro. Muy raro. Drake dice, un placer, camarada. Gracias a ti, viejo. Este, es que de verdad, el timing está muy raro. O sea, ahorita las cosas están como que muy agitadas por lo de Calcifer, como para hacer un video y decir, ay, güey, acuérdense que yo también la cagué. No mames. No mames, no tienes, no tiene, no tiene ningún sentido. Es una reverenda pendejada. A ver, vamos a continuar. Lo siento por ser tan necio para reconocer que no era capaz de subir un video a tiempo o en condiciones por mis ocupaciones. Lo siento por tener que hacerlo sufrir con la incertidumbre de no saber cómo estoy o qué pasaba en mi vida. ¡Ay, sí, güey, no mames! ¡Oh, cómo sufrimos, güey! ¿Qué será de esquizo? ¡Oh, miren cómo sufrimos! ¡Ay, no! Yo no dormía, no comía. ¡Oh, me lo pasaba en las cantinas en la noche! Dejaba una veladora en la ventana, esperando que esquizo volviera. ¡Oh! No dijo nadie nunca. Lo siento a todos los conocidos, compañeros, amigos y personas importantes para mí que querían seguir viendo hasta dónde llegaría mi canal y los alejé. Lo siento a los fans que tenían que esconder que gustaban de mí por todos los rumores que decían de mí. Lo siento a todos los rumores, ¿eh? ¡Rumores! Todos los amigos que llegaron a ver cómo me usaban como excusa para justificar delitos. Es muy frustrante, lo sé, de verdad lo siento. Y por último, lo siento a mí mismo por ser tan patético como para guardarme todo lo que voy a decir por más de un año, incluso dos años. Debe decirlo en su momento de forma más clara y compruebas. No manches, lo de esquizo ya tiene más tiempo, ¿no? Tiene como cuatro años ya. No fue ni hace uno, ni hace dos años, ya tiene rato. Pero tomé malas decisiones de nuevo. Tenía que irme para aclarar mi vida. Soy un estúpido. Pero al menos reflexioné y es hora de que sepan qué pasó. Todo lo que pasó con exactitud desde mi perspectiva, que quede muy claro. ¡Ay! Se viene la versión de esquizo. Prepárense, crapulianos, porque el esquizo va a contar su veldad. El esquizo va a contar su veldad, sere. Vamos a ver, va a aplicar un New Camarco y va a contar su veldad. Supongo que ya lo saben. Me dicen pedófilo por capturas que distribuyen sobre mí charlando con una menor. A partir de ahora usaré la palabra degenerado en lugar de pedófilo para que YouTube no me quite el video a última hora. ¡Wey! Lo dijo ya un chingo de veces. Primero quiero dejar en claro mis pensamientos. ¡Oye, Jerry! Avísenle al Ken. ¡Avísenle al Ken! Gracias, Jabu Simber. Segundo, no justifico, ni aliento, ni defiendo de lo que hice. Soy consciente de todo lo que pasó y me decía castigo por ello. Llegaré a eso en un momento. Tercero, no me parece hipócrita que haya reflexionado. ¿Qué dice? Aún así defiendo la presunción de inocencia. ¿Cuál presunción de inocencia? Si ya aceptó que todo fue real. A ver, a ver, o sea, es, o sea, lo que él hizo, él lo confesó y dijo, sí, lo hice. Ahí ya, o sea, ya no es presunción de inocencia, o sea, él confesó ser culpable. ¡Ay, qué pendejo! A ver, no apruebo el linchamiento social, público o físico a una persona que no sea comprobado su delito. Güey, contigo fue confesado y fue comprobado. No inventes. El que quiera que las personas que cometen delitos reales sean castigados igual o peor de lo que me pasó. Cuarto, lo que hice estuvo mal. Posiblemente no al punto de llegar a meterme a la cárcel o desearme la muerte, pero sí imaginé. De hecho, lo que hiciste sí pasa para, sí aplica para cárcel, según el código penal en México. Tiene que pasarme eso en cualquier momento. La verdad fue que fue una situación de varios factores, pero en resumen estaba decaído conmigo mismo por no conseguir nada, ni una novia. Dice, no sé, he considerado no ser padre por el tema de mi genética, sino volverme un líder de mujer y hombre para que se reproduzcan los mejores y sea yo el que los, los qué, los aduque adecuadamente, pero no sé, a unas muy pronto. ¡Ay, qué pendejada! A ver, este tipo de publicaciones se puede notar mi falta. O sea que, ¿esto es real? O sea que, ¿esto es real? ¿Él dijo esa mamada? Así de que, no, no me voy a reproducir porque, porque mi genética no, no es aceptable. O sea, ¿en serio él dijo eso? Güey. O sea, ¿ven lo que les pasa a los que se juntan con el Doom? No manches, güey. Oye, Jerry. Imagínate esa mamada. Entonces de esta, ¿se trata eso de ser ario honorario? Carlos dos veintidós, exacto, o sea, o sea que lo del ario honorario no es un chiste. O sea que sí es real. O sea, realmente el tipo pensaba así. Neta, en verdad, qué pinche asco. Que haya gente que que la adoctrinen para pensar estas pendejas. Esta idea no la sacó el solo. Se los aseguro. Esta pendejada. Oye, Jerry. Se la inculcó el Doom. Patético. Exacto. Escort tres cuarenta y siete Mary Waters, gracias por tu diez bits. Sí. O sea, es que esto es patético, vergonzoso, estúpido. Güey, que 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 ideas tan pendejas son esas. Oye, Jerry. Ni yo que estoy más culero que saico, tengo más autoestima a mí mismo. Gracias, Toku Power. Cualquiera tiene más autoestima que esto. O sea, imagínate que te laven el cerebro para pensar eso. De que tu genética es inferior y que por eso no puedes casarte o tener hijos o estar con una mujer. Estas son las pinches ideas que el Doom le mete a la gente. A gente que es que es vulnerable. Independientemente de Jerry. Continúa. Más adelante pone lo de proteger los ideales de Doom. Este gracias mi querido Lord Bube. Ahorita vamos a continuar a ver qué pedo. Es que eso está súper mal. Esto es inconcebible. Esta suscripción es fabulosa. El yuraco se acaba de suscribir vía Prime. Gracias viejo, te lo agradezco. Bienvenido. Bienvenido a Partido Carrapuliano. Ahora te ha salvado de gulaje. Tenga su vodka y su pollo. Oye, Jerry. Y yo creí que mi autoestima era una porquería. Definitivamente sí hay gente peor que uno. Gracias Otaku Fire. Güey, es que vean, o sea, vean esto. Esto es una mentada de madre. O sea, este es un güey adoctrinado y que le lavaron el cerebro. A mí me muestran esto. Me lo muestran y yo pensaría que esta captura es falsa. Oye, Jerry. Que esta captura es un edit. Oye, Jerry. Es un edit. Y así como él, hay muchos morritos adoctrinados por el dún y semejantes. Por eso hay que exiliarlo de internet. Gracias Jabu Simber. Es que en serio. En serio, o sea, yo veo esto, me pasa en esto y lo primero que pienso, no es verdad. Esto no puede ser. Una persona no puede estar tan lavada del cerebro para pensar esto. Y él mismo sale a decir, sí güey, es que sí soy yo. No seas mamón. Y cuando, y cuando subió esto, era amigo del Doom. O sea, vivía con él. O sea, imagínate las pinches ideas que mueven en su círculo para pensar que genéticamente eres inferior y que por eso no tienes derecho a ser feliz y que tienes que seguirle la corriente a estos pendejos. O sea, este güey, este güey es la prueba viviente de lo que hace la pinche ideología del Doom y sus amigos. Esto es nefasto. Voy a continuar. Oye Jerry. Uno mestizo y todo le chantó una hija a una supremacista blanca y hago que lo asuma otro neonansi. Jojojojo. Mi buen sabibat. Es que güey, es que no todos pueden ser sabibat, viejo. No todos pueden ser el sabi. Oye Jerry. Doom. No es cierto, todo eso es falso. Literalmente cualquier persona que el Doom ha defendido. En realidad es cierto. Deja y hasta lo confirmo en video. Ve, o sea, esto me lo ponen y yo pienso que es falso. Si así piensa el caracol, ¿cómo pensar a la oveja? Osli, eh, gracias por tus 10 bits. Pues quién sabe cómo está ya el círculo del Doom, eh, pero esto, esto es grave. Que una persona se sienta así y se exprese así de sí mismo es alarmante. Oye Jerry. Postdata. Te amo, Ario X. Aunque tengas ideales del Doom. Ay, es que esas son las peores, güey. Son las que más te pegan, las tóxicas. No sé qué tienen. Gracias mi buen sabi. No sé qué tienen las tóxicas. Entonces llegó esta chica que me dijo que le gustaba cuando estaba en una situación complicada. No acepté al principio, pero con el tiempo de interacción con ella decidí iniciar una relación a distancia. Que con el tiempo me di cuenta que era una mala. Creo que quiere tener sexo conmigo porque anda provocándome. Dice, Aea, así de nada anda bien cachonda. Es esa mina. ¿Y qué harás? No sé. La verdad es que no me desagrada. ¿Romperás el ciclo de cinco años? Tal vez tengo que pensarlo. Tanto tiempo va, iba a llegar la hora de que te, bueno, ya no sé. O sea, vean, o sea, el tipo ya tenía ideas con la chava. O sea, si una menor te insinúa algo, pues no manches, este, te, te, te deslindas completamente, pierdes, cortas comunicación y este güey anda así como que, mmm, o sea, no me desagrada la idea. La decisión. Realmente no pasó a mayores. Charlarábamos como amigos en su mayoría hasta que quisimos conocer más del otro y me dijo su edad. Honestamente, cuando lo supe, quise terminarla, pero el estar tan decaído y llevarme tan bien con ella decidí continuar para no lastimarla y tampoco lastimarme a mí. ¿Qué? Sé que en ese momento. O sea, ¿qué? Se dejó, o sea, según él, se dejó manipular por una menor de edad porque él estaba en una situación emocional complicada. No inventes. Un güey de veintitantos años se dejó manipular, según él, por una niña, porque pobrecito se sentía mal emocionalmente. Recordemos lo que dijo. Quiero que seas mi proyecto personal. Ah, exactamente, de Robert Solís. Eso andaba diciendo, eso en una de las capturas le dice que quiero que seas mi proyecto personal. A ver, ¿qué dice? Esta es la explicación que le di a Regina sobre la situación. Todo inició como una broma al comienzo. Oye, Jerry. Jerry, esto no desmiente el argumento del Dune de que todo fue un roleplay. No mamar. Así es, mi número uno de partido cablobino. ¿Qué sigue siendo un inocente roleplay? Oye, Jerry. Eso ni se lo va a creer a un abogado. Tocupower, imagínate el abogado que tenga que defender a la babosa. Ay, gracias, viejo, gracias por tus diez bits. Dice, esta es la explicación que le di a Regina sobre la situación. Todo inició como una broma al comienzo, pero escaló demasiado. Afortunadamente corté todo tipo de contacto con ella, por lo que ahora mismo no sé nada de ella. O sea, la chava se llamaba Regina. ¿Por qué coño pones su nombre? ¿Eres pendejo? O te haces pinche esquizo. ¿Por qué pones su nombre? No des información de ella, no seas estúpido. Ay. Ay, no. Dice, simplemente me dejé llevar por un comentario que me hizo. Nunca ignoré su edad. Siempre, siempre sabía su edad. Me refiero a que la ignoré literalmente. Hablé con ella una vez y luego hablé con ella de nuevo seis meses después cuando superé que se puso celosa cuando fingimos ser novios. En fin, ya te dije que no va a pasar y que ella y yo ya habíamos terminado. Sí, la cagué. Ya dije que por mi culpa caí por mi estupidez. Nunca debí decirle nada y sinceramente ahora mismo estoy en plan que no quiero seguir con el tema porque tantos seguidores míos como amigos les preocupa que siga así. De hecho, ni me importa que me digan pedófilo, pendejo, lo que quieran. Solo cortó la relación y dio sus redes para que toda la culpa le cayera a ella. Exactamente, tal cual eso pasó. Cortó la relación y luego dijo ah, pero es ella, háganse, háganla, háganse la de pedo a ella. Oye, Jerry. Hueón, no hueven que es la Regina de Perú, la están doxeando por Nancy o de ser alcance de nombre. Esquizo de mierda si lo papean en persona será su culpa. Sabibat, no sé quién sea la verdad. Oye, Jerry. Esquizo, no te hagas la vístima. Así es, mi querido ninja de Camelot, la sombra crapuliana. Esquizo, no te hagas la vístima. 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 Vístima, vístima, vístima. Ok. Vamos a continuar. No, 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 no. Sí le siguió el juego. O sea, desde el momento en que mantuvo comunicación con ella, le estaba siguiendo el juego. A ver, esto lo dejaré en claro. Antes de YouTube conocí el rol desde los 15, era algo normal. Ay, que no venga con esa jalada de que era un roleplay. Que no venga con esa jalada. Pero estaba mal, no voy a justificar esto. Fue una charla entre los dos de forma personal, donde ambas partes estaban de acuerdo, pero de igual modo estaba mal. Mi mayor delito fue hablar por chat con alguien menor, temas subidos de tono y ya. No, no, y ya no. Y ya no. No la deseaba sexualmente. Ay, pero si las capturas claramente lo dice. No quería estar con ella, pero sí claramente lo dice. No le pedí fotos provocativas o de algún tipo y mucho menos deseaba una relación a largo plazo con ella. La funa está justificada. La cagué, pero no llegué. No lleguemos esto al punto de apuntarme como un depredador sexual. El grooming se considera una actividad que cae dentro de la depredación sexual. O sea, aunque él diga que no, el intablar, mantener comunicación con un menor de edad, con charlas subidas de tono o insinaciones sexuales, se considera depredación sexual. Dice, no saben que esto fue algo menor, no saben que esto fue algo menor a comparación de muchos, muchos de los delitos de los que se me acusan. No, o sea, a ti se te acusa por grumear una menor de edad. Por tratar de contactarte y mantener una relación con una menor de edad. Ni más, ni menos. Vamos a continuar. Pero incluso como broma, me sentía mal por decirle eso, por lo que le dije que una vez que cumpliera 18 años, haríamos lo que quisiera. No, eso no se hace. Dark Angel, bienvenido, viejo, me da gusto verte por aquí. Eso no se hace. O sea, tampoco con una menor de edad puedes decirle, ah, no hay pedo, mija, cuando seas mayor de edad. Eso tampoco se hace, porque también se considera acoso. El decir, ah, no hay pedo, mija, o sea, no te hago nada hasta que cumplas 18, técnicamente también se considera acoso. No quería verla antes, de verdad. Dice, pruebas de que acabo de aclarar que sí hubo ciertas insinuaciones, pero que solo saldría con ella hasta los 18, eso está mal. Si quieres, la única prueba sería que confirme mi declaración. Aquí donde el güey dio su nombre, pendejo. Dice, incluso en su momento lo aclaré cuando lo confirmé, no quería verla antes y tenía 18, ni los, ni, si no los tiene, se aleja de mí, fin del asunto. Miren, aquí está la captura donde el güey, donde el güey dio el nombre de la chava en pleno escándalo, revictimizándola completamente. Güey, qué mal está esto, qué mal, por donde lo veas está terrible, terrible, o sea. Oye, Jerry. Si esto es control de daños o cortina de humo ordenado por su amo el DOOM, pues solo se están disparando en las patas. Ya, Busimber, no sé qué están haciendo, en serio, o sea, esto es ridículo. Esto es ridículo. Oye, Jerry. Esquizo, tú no decides si eres un depredador sexual, es la sociedad y la ley es quienes lo harán. La neta, como docente a toda esa banda de pedos del DOOM, les tengo un especial odio. Girobet, gracias por tu es que en serio, o sea, es gente que de plano, de plano te 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 llega a afectar por por el hecho de que atentan contra una persona menor de edad y que está vulnerable. Y aquí, y aquí ve, o sea, aquí está la prueba. Aquí está la prueba donde el tipo, el tipo dio el nombre de la chava, sus redes. Así de, ay, este, sí, es menor de edad, pero aquí está su nombre y sus redes, hágansela de pedo a ella. Eso fue una pendejada. Eso es revictimización a su mayor escala, porque la está echando la culpa, le está dejando la bronca y la está exponiendo. No inventes, güey. O sea, si el güey pensó que con esto se iba a ver mejor, la está recontra cagando. No planeaba verla. La culpa me ganó. Terminé con ella. Le dije que no me volviera a hablar hasta que tuvieras 18 años y si aún me quería, podíamos iniciar una relación. Después de dos meses de terminar con ella, se filtraron algunos. Esto es muy importante. Todo se filtró cuando... Oye, Jerry. ¿Acaso este güey nunca escuchó agua salada de los tigres del norte? Dart Saga, gracias. Yo tampoco la he escuchado. ¿De qué tratará? Pero no, tampoco la he escuchado. Este, permítanme un momentito, banda, me están marcando. Voy a interrumpir un momentito. Disculpen, mis queridos crepulianos, es que me marcó un paciente y pues ni modo de dejarlo colgado, ya fue una cosa rapidota. Otro poquito no hacía directo, ¿eh? Pero bueno, ya estuvo. Este, a ver, lo que dice aquí, dice, dice, esto es muy importante. Todo se filtró cuando corté todo tipo de contacto con ella. Oye, Jerry. Dos meses después. Sobre una morra que se le declara a un hombre mayor y este la rechaza dos veces. Dart Saga. Ah, gracias por aclararme eso, Dart Saga. Gracias por tus diez bits. No sabía, no sabía para nada. Entonces, güey, o sea, dice, eso quiere decir que ya no estaba involucrado. Oye, Jerry. Que lo alburiemos, dice. Mi buen Sabi, gracias por tus diez bits. Que empiece, se declaró abierta la taberna del Jerry. Vamos a terminar el video y luego nos albureamos todo lo que quieran, ¿eh? Oye, Jerry. Jerry, ¿quién es Penelope y por qué te la quieres comer? ¡Rivimón! Leí tus labios. No me sorprende del número uno de partido crapuliano. Tus habilidades son sorprendentes. ¿Cómo supiste? Gracias por tus diez bits. Vamos a continuar. Los fragmentos de nuestras conversaciones. Varios fuera de contexto, la gran mayoría bromas de mal gusto de mi parte. Afortunadamente, no hubo ninguna que expusiera a la chica como pervertida, por lo que me alegré de que al menos ella no fuera perjudicada. Después, asumí que la hackearon, pero la realidad fue que ella los filtro a un amigo. ¿Qué dice? Nahuel, dice, güey, tú me cagaste. Dice, tú eras uno de los poquísimos que tenía screenshots míos de la conversación que yo tenía con Esquizo y ya varios de mis conocidos las tienen. Nani, y el único que podía haberlas pasado eres tú. Esas que te mostraron hace tiempo. Tremendo el Ken por exponerlo, jajaja. Katy, gracias por tus diez bits. Sí, el Ken se la rifó, ¿eh? Dice, esas se las había pasado cuando ella me preguntó cuál fue el pedo que hubo entre tú y Esquizo. Lo había hecho para que baje el pedo con el negro porque venía a llorarme de que él ocultaba del ojo público. Si las pasaste a cuando te di confianza a ti solamente. Aquí aparentemente... Muy cercano, el cual ella confiaba. Nahu, tal, está dando nombres, ¿eh? Dice, es que no entiendo cómo es posible que una captura que solo te pasea a vos la tenga otras personas. Ok, creo que eso te debo una disculpa. Entonces lo admites. Sí, ayer quería ver hasta dónde llegaba con lo del hacker. ¿Por qué lo hiciste? Me mentiste y confía en vos. Dice, simplemente quería joder Esquizo. Nunca tuve nada en tu contra y por eso nunca revelé tu identidad. Como sea, ya está hecho. Bueno, ahí está quién filtró quién filtró las capturas porque las capturas son reales. La traicionó. Después de eso ya sabía lo que pasó. No solo terminé. La razón por la que NowSmash hizo público esto a pesar de que terminé mi relación con ella y lo sabía fue porque llegué a bloquearlo en Twitter. ¿Por qué lo bloqueé? Porque se la pasaba hablando pestes, aquí hice peces a mis espaldas. Es decir, que él y ya me odiaba desde mucho antes pero al parecer la chica no lo sabía. Volvemos a lo mismo. El peor amigo del círculo del Doom es el peor enemigo de un güey del círculo del Doom es otro güey del círculo del Doom. Estos güeyes se chingan entre ellos de lo lindo. De lo lindo. Una cosa exagerada la cantidad de ¿Cómo se llama? La cantidad de cosas que se sacan entre ellos. En serio. O sea, es como que nada más andan viendo a ver a quién chingan. O sea, ¿Quién sacó las capturas? Un güey que bloqueó en Twitter. Como ya no le rindió pleitesía, como ya este, ya no sigue lo que dice la doctrina de su círculo. Ah, déjate, saco tus trapitos sucios. A todo les está pasando. La persona que más tiene cerca en el círculo del Doom es la que te va a chingar. Hasta parece que lo tienen ensayado. Vamos a continuar. Con ella. Me alejé completamente de ella y de cualquier conocido de ella. También me alejé de cualquier contacto social con cualquier persona de internet en general. Me enfoqué en hacer mi vida. Dejando de lado la polémica anterior que fue cierta hasta cierto punto, creo que también debo declarar muchos rumores, capturas falsas y conversaciones que nunca tuve con personas que no conozco, principalmente porque después de lo que pasó. ¿Por qué estos tipos escriben y hablan como argentinos? ¿La ario pandilla no tiene identidad propia? Dragomir, es buena pregunta, ¿verdad? No lo sabía, no sabría decirte, pero pues que están, yo creo que están muy fascinados con los argentinos por el hecho de que son como que los más europeos de Latinoamérica y quieren pasar por argentinos. Es lo único que se me ocurre. Yo me imagino que debe ser eso. Por aquí, por aquí Tokupower me mandó 10 bits pero no se leyeron. Dice, ¿por qué hablaban pestes de ti? Tal vez por ser un maldito pedófilo y con deseos cochinos con una menor. Así es Tokupower. No soy yo la alarma pero aquí los leo. Gracias por tus 10 bits Tokupower. Vamos a continuar. Yo no hablé con nadie al menos en internet. Cuentas falsas. Nunca pasó, de hecho me sorprendí que haya gente que crea que realmente sea yo. Quiero decir. Estos son, estos son las dichosos, los dichosos, este, capturas falsas. Yo me puse, cuando hablé de esquizo, yo me puse muy listo con esto y me dijeron las únicas capturas reales son las que muestra y tiene Ken. Y entonces fue lo que hice, estas yo nunca las mostré. Vamos a continuar. ¿Desde cuándo domino el acento argentino? ¿Y desde cuándo escribo tan poco al momento de mandar mensajes? ¡Eso es lo que estamos diciendo! Los de la aeropandilla les encanta hablar como argentinos. Que no me venga ahorita con que, ay, ¿desde cuándo hago eso? Vamos a continuar. El tipo que me imitaba ni siquiera sabe cómo llevar una conversación. Suena desesperado y actúa como sin importar lo que diga conseguirá su objetivo. De verdad que estas personas llegaron a crear una versión de mí muy asquerosa. Incluso llegué a decir que si de verdad querían imitarme a la hora de conversar con alguien, que por favor se esforzarán más. En fin, después de pasar la polémica. Dice, seis meses sin redes sociales, después tuve un tiempo a hacer solo directos y videos. Aunque la chica fuera la que buscaba a la babosa, cosa que dudo, es el adulto quien debe negarse porque es ilegal mantener relación con una menor. Totalmente de acuerdo de Leonela Soledad, así son las cosas. Eso es algo idebatible, no es negociable. Aquí quien tiene la responsabilidad es el mayor. Parte de los que vinieron a Argentina fueron italianos, de ahí los apellidos que sí son italianos. Y si conocemos la historia de Italia, el pasado que le encanta el DOOM. Gracias mi querido Mesadogo por tu aclaración. Sí, o sea, los güeyes del círculo del DOOM tienen cierta fascinación con Argentina. Les encanta identificarse con los argentinos. Por cierto, saludo a la banda de Argentina. Muchos saludos para allá a mis queridos amigos del sur. Dice, después de tuve un tiempo haciendo solo directos y videos y finalmente un año completo fuera de contacto. Ni siquiera mis compañeros sabían qué hacía porque me había mudado hace dos años. Lo saben y bueno, después me alejé todavía más, así que obviamente todo eso es falso. ¿Y las pruebas? Esto es realmente patético. Aguanto que quieran insultarme, desearme la muerte, crear pruebas falsas para hacerme ver mal, incluso si me golpean y me importaría. Pero de verdad era necesario meterse con mi madre. Eso es repulsivo. Cuando vi la captura de que circulaba un tipo que supuestamente escuchó una conversación que yo hice con gente del Foro 64. A ver, supuestamente esto es una, a ver, según fue en una época en la que tenía ocupado el rol de su padre porque estaba fuera de, tenía tensión sexual con su madre. Oye, Jerry. Ay, ta madre. Supieran la ario pandilla como son los NS australes. Se olvidan de Argentina. Odio a los Nancy's pese a mi ario ex. Gracias, mi querido Sabi por tu aclaración. Este, pues, aparentemente se estaba dando el rumor de que Esquizo tuvo una relación con su madre, una relación, pues, no permitida. Pero aquí hay que aclarar algo. O sea, esto puede ser falso, pero luego acabamos de ver la otra, la otra captura que se ve igual de ridícula, igual de, de, de inverosímil que esta y resulta que es verdad. O sea, en serio, o sea, llega un punto donde ya no sabes qué creer. Oye, Jerry. Contar la pendejada que dicen. Gracias, Esquizo, por darnos contenido porque el Dune lleva como dos semanas muy calladito. Gracias, Jabu Simber, por tus 10 bits. Sí, de hecho, gracias, Esquizo. Tienes un timing terrible, pero gracias. Este, o sea, en serio, o sea, yo ya no sé qué creer. O sea, si a mí me sacan una pendejada y digo, no creo, esto es un edit. Y luego sale el pinche Esquizo a decir, sí, güey, si era yo, era en un etapa donde estaba mal. No seas mamón. Oye, Jerry. El Esquizo mismo y presumió mandarse un Christian consentido con su madre. Sabi, Sabi, pues supuestamente aquí lo están contando, pero él dice que no es cierto. Gracias, mi buen Sabi. El único testigo donde yo admito tener relaciones sexuales con mi madre fue muy desagradable. Incluso creo que una historia donde supuestamente no tengo padre y no sé qué más mierdas tan irreal y cualquiera que me conozca en persona sabe que todo eso es falso. En fin, me pasan de degenerando a enfermo mental. De verdad que son despreciables. Meterse con mi madre ya es otro nivel y simplemente es asqueroso. Ok, no quería hablar de esto porque la persona que empezó este tema fue una amiga muy importante para mí en su momento. De hecho, ella fue la que inició el tema y el término que usé no es mío, lo que me he prestado para hacerla sentir mejor a ella, pero dado que en ese momento estaba de moda echarme mierda de cualquier cosa que diga, aprovecho para poner un fragmento de la conversación que tuvimos. Lamentablemente, yo también tengo fragmentos de la conversación completa, como pueden ver. Ella es la que estaba depresiva porque no se sentía su quiso. A ver qué dice. Aunque no soy tan blanca como quisiera ni tan negra como ellos quisieran. Eres una blanca. Ahí está. Ay. O sea, o sea, ahí está otra vez esa jalada. O sea, esto, estas son ideas del pinche Doom y de su pinche círculo de que se creen arios y que se creen blancos y no sé qué tanto. Dice, Aunque no soy tan blanca como quisiera ni tan negra como ellos quisieran. Y luego dice el baboso de esquizo. Eres una blanca honoraria. Básicamente lo mismo que yo. Si quieres proteger, aquí él mismo lo dice, si quieres proteger los ideales de Doom y quieres que la raza blanca siga en la tierra, eres una blanca honoraria y por lo tanto se te da permiso de tener sexo con blancos y embarazarte de ellos. Y luego la chica dice, Ye, o sea que puedo cogerme a mi pelirrojo de ascendencia francesa y esquizo. Y dice, Sí. Y luego ella dice, Úxale. Güey, o sea, ven las pinches ideas pendejas que tienen en el círculo del Doom. Aquí dice, también en ese tiempo todos andábamos sexis y depresivos. También estaba en su etapa de anticristo y ahora mismo no pienso igual. Ni siquiera uso ese término estúpido. Oye, Jerry. No, 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 no. Saludos, camarada Dactat, Jerry. Saludos, mi buen Tsunayoshi. Gracias por tus 10 beats. Bienvenido. Esto es una basura. Esto es horrible. Esto es nefasto. Oye, Jerry. Jerry. Me encanta ser un chango honorario y estoy orgulloso de serlo. Esco 347. Me encanta ser un chango honorario y estoy orgulloso de serlo. Ay, pues ya nomás esto falta. Es que véanlo, o sea. Oye, Jerry. Estos güeyes complicados con que quieren ser blancos o hacer cosas blancas, a mí me persiguen las áreas para servirse de mí. CTM las cosas de la vida. Así es mi buen Sabi. No todos podemos ser el buen Sabi, pero si el Sabi, o sea, el Sabi tiene razón, o sea, no tienes que ser blanco para andar con una blanca, no mames. O sea, cada quien tiene lo suyo y no te vas a limitar porque, ay güey, no, es que no soy blanco, no puedo. Es una pendejada. Y aquí dice, si quieres proteger los ideales de Doom y quieres que la raza blanca siga en la tierra, eres una blanca honoraria. ¿Quién le enseñó esa pendejada? El Doom. Esquizo, no te estás ayudando y no estás ayudando al Doom, güey, no mames. Esta es la peor pendejada con la que pudieron haber salido. Venir a confirmar estas pendejadas. O sea, ve, o sea, ¿qué es esa jalada de es que esos son los ideales de Doom? Tienes que ser blanco o blanco honorario. Yo cuando vi esto, yo pensé que esto era un edit o que esto era falso. Y luego viene él y lo confirma. Y luego sale y dice, es que luego dicen cosas de mí, mi mamá, y se las creen. Es que no mames. ¿Ve las pendejadas que dices? Oye, Jerry. Confirmado Jerry como el pelirrojo francés el J4 y con o cara. Omele du fromage. Gracias, mi querido Ribimón por esos 10 bits. Vamos a esperar las otras alertas. Oye, Jerry. Doctor, ¿podemos ser sus crapulianos honorarios? Ya lo son, mi querida Leonela Soledad. Ya todos, todos son crapulianos no honorarios, son por derecho propio. Gracias, mi querida Leonela. Gracias. Jerry. El abogado desquizo al leer esto. No mames, señor. Le recomiendo despedirse de su familia porque pasara mucho tiempo en la cárcel. Docu Power, sí, güey, no mames. O sea, ¿qué es esto? O sea, esto es discurso de hombre discriminatorio y mamada y media. Vamos, gente, el Duny y Suario Pandilla son blancos. De burlas. Blancos de burlas, así es, Tsunayoshi. Son blancos, pero de burlas. Wiki se está jalada. Oye, Jerry. Entiendo que el Duny tenga morritos mecos embobados, pero esquizo creo que tiene su misma edad. Peor tantito yandaria como el oveja con 33 años y lo domina el Duny. O sea, imagínate, si eso le hace un adulto, imagínate un adolescente. Jerry. Me acabo de enterar que mi tatarabuelo es francés. Soy más ario que el Duny. ¡Uh! Otoku Fire. Omelette du Fomash para ti también. Oye, Jerry. Nada más los pendejos no hablan como gringos porque los gringos mandan a la mierda a los europeos XD. ¿Quién más tengo por aquí? Aquí gracias, Yeremaya, por tu nombre. Oye, Jerry. Yo soy color tabaco. La diablita es caucasica. La ario X es colorina tipo irlandesa. La otra X es morena y mi última relación duradera era blanca ojos verdes. El color es lo de menos. ¡Ahí está! ¡Oye, Jerry! Abriendo un pequeño paréntesis de que vive actualmente el Duny. Sabemos que oveja hace R34 pero ¿y él qué hace además de cortarse sus largas uñas? Yerobet, no tenemos ni puta idea de que se dediquen ¡Oye, Jerry! Tercera teoría. El esquizo odia al Duny y efectuó un ataque kamikaze. Las tres son igual de probables XD. ¡Arma Z! Pues que el timing no concuerda la verdad. Lo que está haciendo y aparte está confirmando varias cosas que hayas en el dicho del Duny. En el directo de Ruina el Ken dijo que esquizo hostigaba chicas del grupo Fi. Dicen también eso Scott y también dice que cuando era loquendero también hostigaba chicas. Sí, o sea tiene un antecedente bien cochino el esquizo. ¿De qué trabaja el Duny? No por nada se hace llamar el lano veterano en el bar de mala muerte. ¡El Lord Bovegan! Pues es el lano veterano. Ya lo demás lo sacamos por deducción ¿verdad? Oye Jerry Oiga doctor ¿ya pagó el recibo? Mi querido mi querido Takufayer ¿a qué recibo te refieres viejo? Yo lo que ya sé tengo ahorita todo pagado gracias a ustedes mis queridos carapulianos vamos a continuar con el video. Siente para estar con alguien de otra raza cuando le insistí que dejara de pensar de esa forma tan estúpida y depresiva bueno eso pasó al menos descubrí que a pesar de que te ayudé a desahogarte y comunicarme contigo realmente nunca fuiste mi amiga vaya eso es triste parece que terminé viendo un lado tuyo realmente patético ¿tienes suerte de que no le expuse? Esta Esta ¿esta qué? ¡Ay! ¿me quiso alburear o qué pedo? A ver, a ver, a ver ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué pedo? A ver, a ver ¿esta? ¿esta qué? ¿Me alburearon ni mi cuenta? Ah, esta sí me alburearon gracias esta, esta, esta sí, ya me ya se estaban tardando ¡Oye, Jerry! Se la metieron sin darse cuenta ¡Ay, sí! Sí, Toku Sí, ya me di cuenta ¿Qué recibo? Esta ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se te la metieron! ¡Te la metieron, pichilleris! ¡Te la aplicaron! Un saludo para mi tío Max Turbaparada Saludos al tío del Sabi que lo quiere mucho Dice el Sabi que extraña mucho a su tío y le manda un saludo Vamos a continuar Vamos para aquí Dice Tienes suerte de que no te expuse No puse tu nombre pero si ves este video es una lástima que nunca pudimos ser amigos Pues quién sabe quién está hablando Usándome para hacerte ver bien ante el resto Nunca tuve una charla hablando de dinero sobre el proyecto En primer lugar ¿Por qué darías dinero a un proyecto del cual ni soy dueño ni afiliado ni pasionista ni siquiera trabajo ahí? ¿Qué clase de lógica estúpida siguen para creer en capturas falsas? Para empezar ¿Por qué creerían en las mismas personas que crean cuentas falsas para denigrar mi imagen? Es simplemente estúpido Así que vamos a aclarar esto de una vez en dado caso de que pregunten Yo no he ayudado en absolutamente nada a la creación desarrollo o publicidad de nuestra Ford Todo lo hicieron ellos Dice Xavi El Jerry me albureó Soy el albureado de albureadores Eres el albureador de albureadores También si quieren saber mi verdadera razón por la que no estoy en el proyecto es porque mi imagen sería mala para la empresa y porque no tengo nada que aportar en la misma O sea que según es quiso si lo invitaron a formar parte de nuestra Ford pero según él no quiso porque le daría mala imagen a la empresa Tengo mis propios proyectos que están alejados de las ideas de mis compañeros por eso mismo rechacé su oferta de tenerme en la empresa Algunos me dirán idiota pero es mi decisión y se joden Ay y se joden Que yo que que yo hago que Wow saben más de mi vida que yo mismo Esto es simple Especulan que yo me la paso causando menores que me la paso todo el día en el PC sin trabajar y solo soy un parásito que busca con quién vivir para alimentarse Piensan que soy un degenerado sin motivos o con pocos convicciones o que soy el típico degenerado que están todo el día pagiando haciendo videos porno Me hace gracia porque yo casi Ay ¿Sabes por qué? ¿Por qué los del ariopandilla siempre hacen eso? ¿Por qué cuando los confrontan o les dicen algo? Ah ¡Qué gracioso! Ah Me da gracia Oye Jerry Ah Es que es chistoso Quería hacer un cómics de monas chinas menores haciendo las áreas honorarias Me sadogo Me sadogo Gracias por tus 10 bits El video de Nostra Ford de la muerte de Nostra Ford se volvió se volvió canon porque quiere hacer mi cómic con lolis con hacer las mis blancas honorarias Oficialmente el video la parodia de la muerte de Nostra Ford se acaba de volver canon Nunca comparto nada sobre mi vida por lo que la gente suele especular mucho sobre qué pasó perdón si no digo cada detalle de mi vida pero tengo muchas cosas que hacer y realmente no tengo tiempo para compartirlo por lo que les daré un pequeño espacio para escuchar qué hago en mi vida desde hace años ¡No nos interesa! Pero dale No es que me interese pero dale Esta suscripción es fabulosa ¡Fabulosa! Gracias Gracias Yasahar por suscribirte vía Prime te lo agradezco Bienvenido a Partido Carrapuliano mi querido Yasahar Aquí tienes tu oso y tu vodka te ha salvado de bulash y te unes te unes al Partido Carrapuliano Muchísimas gracias por tu suscripción Güey o sea ahora es que eso va a decir qué pasó con su vida digo no es que me interese pero dale Vamos a empezar desde el inicio de momento que conocí a Anime No Sekai porque fue ahí donde empezó toda esta aventura Anime No Sekai es este Uxir Uxir ¿no? El güey de Nostrafort Anime No Sekai creo que así se llamaba antes Anime No Sekai Es un largo camino no diré fechas porque no las tengo pero todo empezó con un comentario en YouTube que le mandé a Anime No Sekai le pedí un consejo para ser un mejor reseñador él me dio varios consejos y que tenía que estudiar cosa que hice de inmediato con el tiempo me hice medio conocido entre la comunidad de reseñadores en Latinoamérica incluso me llegaron a recomendar el canal de Do que al inicio ignoré bastante hasta que salió de ir por del Foro 64 donde llegué a conocer mucha gente entre ellos fue el Grupo Fi durante uno de los eventos donde Do me hablaba con sus fans llegué a comunicarme con él llevarnos bien y después comenzamos a hablar en privado después de organizar mucha gente hablar con algunos contactos e investigar pude con ayuda de una amiga organizar la avenida de una ciudad de México ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Qué pachó! ¡Qué pachó! ¡Ay! Esto es importante esto lo voy a mencionar ¡Ay! ¡Ay! A ver ahí va Skip Kuro Sí, ya va ya, ya, ya es que tengo que tengo que mencionar escuchen esto mucha gente hablar con algunos contactos e investigar pude con ayuda de una amiga organizar la avenida de una ciudad de México Ok esta amiga esta amiga Oye Jerry No se llamaba yo sucio, ¿no? No, no se llamaba así no se llamaba así Rivimón Ya, ya, ya y ando otra vez medio vivillo, eh Rivimón ya no va a ser tan fácil No, no era así Era uxir a secas Este, por aquí That Sad That Sadness Boy dice Yuria Exactamente La amiga esa amiga que menciona esquizo y que ayudó a Doom a venir a Ciudad de México se llama Yuria es una chava llamada Yuria Ahora esto no lo había mencionado o creo que sí pero no me acuerdo o no me acuerdo en el servidor de Discord que yo expuse hablaban de esta chava Yuria y el Doom decía o sea, eso no le saqué captura porque no se me hizo tan importante pero en ese servidor hablaban de esta chava Yuria y en una parte le preguntan al Doom Oye, güey qué pedo con Yuria y el Doom dice Ah ya no es mi amiga dice esa prieta se volvió progre así dijo así se expresó el Doom de ella digo no tengo capturas porque no le saqué capturas a eso pero en el servidor así decía le preguntaban Oye, Doom y qué pasó con Yuria y el güey decía Ah, esa prieta ya no es mi amiga porque se volvió progre para que vean lo que decía Ken o sea todos son amigos del Doom hasta que el güey se enoja y se vuelven unos pendejos automáticamente toda la gente que en algún momento le extiende la mano al Doom o lo quiere ayudar o lo quiere lo quiere apoyar termina cayendo de su gracia y volviéndose un pendejo un idiota un progre un no sé qué de todo Oye, Jerry Toros mamados con eso despiertas a cualquiera pregúntaselo al Ruina Versailles Él sabe Así es en el directo en el directo que empieza estaba el Ruina Versailles Toros mamados No, no, no Toros mamados tal cual gracias mi querido Dragon Mir vamos a continuar Oye, Jerry Eso fue lo que dijo el Ken Exactamente Toku Power lo que dijo el Ken tal cual Ciertamente mis impresiones de los tres no ha variado mucho pero te voy a admitir que la personalidad de Ocio desde el inicio se me hizo muy conflictiva y cuando lo conocí en persona fue mucho peor Sentía que estaba hablando con un cretino con aires de grandeza con Tom fue una buena impresión con principio y buena onda Ahí está Hablando más del 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 ocio Ahora yo voy a aclarar no estoy defendiendo a Ocio o sea ese güey también me cae mal pero ese güey nunca fue mi amigo a mí porque luego dicen ay sí y tú hablas bien de Ocio no, 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 no a mí Ocio me cae mal nunca me ha caído bien y nunca ha sido mi amigo pero qué pasa con la ariopandilla ah güey ese era mi amigo pero ya me cayó mal ya es un cretino ya es un alzado ya es un creído etcétera típico del círculo del doom a empezar a hablar mal de la gente porque ya no es mi amigo vamos a continuar aunque es algo distante a veces en fin pudimos ayudarlos a llegar quedarse en la casa de una amiga un tiempo se encontraron su departamento y pudieron vivir juntos pasó el tiempo y me enteré que su relación con Ocio iba muy mal encontraron todo lo que él hacía cosa que confirmó porque cada vez que podía los visitaba para cocinarles y llevarlos algo de comida era una forma de conocerlos más ya todos saben qué pasó Ocio se fue por conflicto de interés ellos se quedaron en un hilo muy delgado entre la ruina y el seguir adelante realmente lucharon mucho el tiempo en el que Ocio se fue y en el que estuvieron conviviendo con él y yo me decidí en vivir con ellos no voy a negar que ellos aprovecharon que yo quería vivir por mi cuenta y yo me aproveché de que tenían un cuarto libre entonces empecé a vivir con ellos el tiempo pasó unos dos años pasó de todo vivimos en la pobreza extrema las primas semanas Dice Lo considero un logro impresionante La vida en hard mode El caracoles cocinaba Uy qué asco Uy sí exactamente qué asco Carlos Te lo secundo qué asco Dice Lo considero un logro impresionante porque yo llegué con solo 500 pesos y una PC descompuesta y aún así logramos salir adelante La vida en hard mode como les gusta la ariopandilla Ah pero que no lo diga yo porque me estás difamando estás mintiendo estás dramatizando estás exagerando pero cuando lo dicen ellos Uy Soul Rainbow 98 Cabrón ni siquiera reconoció la existencia de oveja Gracias Carlos 222 por darle esos 10 bits a Soul Sí efectivamente Soul Efectivamente qué pedo Oye Jerry Claro por supuesto en la ariopandilla se dan la mano y se apuñalan por la espalda Así es Al Jerry le das la mano te alburea luego de 200 albures Sí Soy una vergüenza para mí Esta suscripción es fabulosa Apocalipsis 90 se acaba de de resuscribir dos meses gracias mi querido Apocalipsis Prime 90 te lo agradezco ¿Dónde andabas viejo? Dice Los amo Crapuliano Saludos desde Bueno desde Puerto Rico Gracias mi querido Apocalipsis Oye Jerry Jerry ¿En qué se parece una gallina a una trusa? ¿Una gallina a una trusa? ¿En qué en qué en que los dos ponen pollas? ¿En qué los dos guardan pollas? No sé No sé Toku Power Ya estoy esperando Ya 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 van a empezar Oye Jerry Llegué al ario pandilla con 500 pesos y una PC descompuesta y salgo funado una reputación por los suelos y sin ponerla Si es cierto de Robert Solís Güey ¿Qué presumen güey? Ya no entendí El esquizo dice que llegó a vivir con ellos en una temporada difícil para ellos y según el DUN desde que Ocio partió su vida mejoró como nunca ¿No les parece eso? ¿Curioso? ¿No les parece eso? ¿Curioso? Exactamente No tienen congruencia En que los dos calientan huevos Toku Power Gracias En que los dos calientan huevos Pues sí Sí De hecho De hecho Ay 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 Oye Jerry Ya es hora de no dejar hablar a Jerry Oshly Todavía no Todavía no acabamos Todavía nos falta como 5 minutos de video Este Gracias Abby Por aquí por tus 10 bits Vamos a ver qué dice Por aquí Oye Jerry Doctor Ya se tomó su rebulo Sigue con stress post Traumático Todavía tengo recuerdos de Vietnam No puedo tomar eso Gracias a los pinchos toros mamados No Oye Jerry Mi buen Jerry ¿Qué hay de nuevo para hoy? Este Mi querido RJ97 López Bienvenido Gracias por sus 20 bits Estamos hablando del video que subió esquizo que no sabemos para qué chingado lo subió pero lo subió y le está poniendo que chingado Ni entre ellos se ponen de acuerdo cuando hacen control de daños Tuna Yoshi Exactamente O sea uno dice una cosa luego dice otra yo digo una cosa y es mentira la dicen ellos y es verdad no se ponen de acuerdo ni para eso Esta suscripción es fabulosa Por aquí Kuro FK 18 Inner acaba de regalar una suscripción muchísimas gracias viejo se la regaló al 10 muchas gracias Ví en el de un postín que aman cuando el Jerry recibe beats ¿Aman cuando recibo beats? Bueno entonces deben estarse orgasmeando ahora mismo Gracias Osli Gracias Oye Jerry Ah sí más beats para el Jerry Tren Este por aquí dice ¿Quién? Lord Dice Tren Ah ya viene Tren Ah sí tenemos Tren del Hype Muchas gracias Gracias a todos en serio Oye Jerry Por las suscripciones y los beats Ya 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 no mandemos beats No dejemos al Doc con las palabras en la boca If you know what I mean If you know what I mean Gracias aviva Gracias por tus 10 beats Oye Jerry Yo no entendí bien Esquizo sabia que asuntos internos le tendió una trampa Así es Jabu Simber Ya tampoco entendí qué pedo O sea qué onda o sea imagina otra otra película en mi cabeza o qué onda porque no no más no estoy agarrando la onda con el esquizo Chuchu súbanse al tren del mame Chuchu súbese al tren del mame banda invocado por los carrapulianos viene el tren del hype muchísimas gracias mis queridos carrapulianos por sus beats y sus suscripciones gracias 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 se los agradezco oye Jerry Jerry estos beats son para el tren del hype pondré algo para no desperdiciarlos Jerry saca tu nagú ando bien eléctrico como ando bien eléctrico Jerry estos beats son para el tren del hype pondré algo para no desperdiciarlos Jerry saca saca una que ando bien eléctrico ahorita la sacamos viejo ahorita ahorita no estoy me preparé un café pero sabía bien feo y aquí lo dejé no sé qué le pasó oye Jerry ya viene el tren atropellemos a la babosa así es vamos atropellando a la babosa este tren es para atropellar a la babosa gracias a las 350 personas que están aquí ahora muchísimas gracias a todos se los agradezco oye Jerry que se descarrile el pinche tren gracias mi ninja de camelot mi sombra crapuliana te lo agradezco por esos 10 beats pues van a alcanzar el otro tren del hype gracias banda se los agradezco muchísimo de veras muchísimas gracias oye Jerry Jerry imagínese a Camilo mata y psycho como unos toros mamados dándole su red bull usted imagínese donde se lo dara no 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 borra eso de mi cabeza no 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 oye Jerry que es el tren del hype este osly que es el tren del hype es como cuando tienes mucha actividad de beats y suscripciones viene el tren del hype y te dan chance de como se llama de recibir iconos oye Jerry definitivamente esto está mejor que capítulo de la rosa de Guadalupe o caso cerrado o takufayer caso cerrado me están doxeando estúpida ay me doxean animal ay eres de los piorts me doxean ay no gracias mi querido takufayer vamos a continuar con el video después en clase baja y fuimos subiendo hasta llegar a ser clase media llegué a tener decenas pasamos de muy jodidos a clase a clase baja a clase media escuchen eso no me aproveché de que tenían un cuarto libre entonces empecé a vivir con ellos el tiempo pasó unos dos años pasó de todo vivimos en la pobreza extrema las primeras semanas después en clase baja y fuimos subiendo hasta llegar a ser clase media wey que peor llegué a tener decenas de entrevistas algunas me aprobaron otras no todo iba bien hasta que nos mudamos a una zona mejor y más alejada de mi trabajo y esta suscripción es fabulosa fabulosa gracias una yoshi por tu suscripción tres meses muchas gracias una yoshi por suscribirte sigue siendo parte de partido carrapuliano te lo agradezco vamos a continuar con esto hasta que no te vi que mi ganancia en dinero era mucho inferior a lo que lograba mi oveja eso me llegó a pesar un largo tiempo debido a que ya estaba trabajando que no lo dejemos hablar dice el tren que no lo dejemos hablar ya ya alcanzaron segundo nivel de tren de hype gracias muchas gracias mis queridos carrapulianos gracias mi querido mi querido tacupower te lo agradezco oye jerry jajajajajajajajaja cabrón tener cien pesos al mes no es clase media pues según para ellos si tacupower que no ves que ellos viven en hard mode ellos viven en hard mode gracias a tacupower ya alcanzamos y esta suscripción es fabulosa gracias gracias petelums por resuscribirte van dos meses otro te dice segundo aniversario y vamos por más saludos desde monterrey saludos a monterrey que onda con monterrey el tren se bujeó o ya está no ya está quiero un nuevo emoticono ahí está ahí está el tren el tren del hype ahí está este está en nivel uno me está marcando gracias a los crapulianos que onda con monterrey el pendejo ni siquiera sabe cuándo se debe ganar para ser clase media quiero ver pues según él con unos 200 pesitos ya eres clase media con 300 ya es demasiado 300 ya 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 Elon Musk te puede te puede ubicar y ponerse celoso para el tren próxima estación clase media chuchu rj97 dice próxima estación clase media chuchu gracias viejo te lo agradezco oye jerry no olvidar que una pizza de 150 pesos desestabilizó los planes del ario pandilla xd si es cierto revivón es que es que no entendemos su modo y hard mode o sea 150 pesos ya es mucho para ellos próxima estación ario titlan chuchu próxima estación ario titlan gracias gracias otaku fire ay no oye jerry que risa con el caracol sunuyoshi si es que neta este video yo no se porque chingos lo saco yo no se que chingos tenía que ver por aquí petel lunes dice salud desde monterrey wey que viejo que onda con monterrey oye jerry preparados para la sequía ni para la lluvia para llegar a el segundo nivel aquí le habla el conductor del tren chuchu gracias carlos 222 por esos 300 bits te lo agradezco ya vamos vamos a alcanzar el segundo nivel gracias viejo te lo agradezco oye jerry muchísimas gracias por esos 300 bits puro victimismo del gasteropodo este corbata roja lo voy a leer con muy dignamente puro victimismo del gastrópodo este así es estoy totalmente de acuerdo corbata roja oye jerry quiero mi nuevo enmote gracias mi querido mi querido otaku fire pues ahí te lo deben de estar dando si no me voy a quejar con twitch pero gracias por tus 10 bits oye jerry yo le digo ario ticlan a los dominios de mi ario ex ya que pasamos por esta estación que nuestro doc viaje sentado como le gusta sabibat no me sabibat no me la perdona gracias viejo gracias a todos los que dieron beats gracias que alcanzamos tren del happy a los que se suscribieron muchísimas gracias vamos a continuar oye jerry la babosa sacó el video porque vio que el jerry andaba inactivo puede ser puede ser también no lo dudo de que también me ha dicho ahorita que el jerry no subió no hizo directo en fin de semana seguro se murió oye jerry ya me aparece el tren vamos emoticón de tortuga vamos emoticón de tortuga yo lo quiero gracias mi querido lord bube por tus 20 bits te lo agradezco en serio gracias muchísimas gracias espero que le están llegando sus emoticones oye jerry jaja caracol que risa con tus payasadas eres un naco y estúpido el jer 4 jerry wife mr duke gracias por tus 10 veces si neta neta esquizo que fue esto que fue esto no se que querías hacer nada mas dejaste mas mal oye jerry jerry crees que veremos anime aquí contigo otaku fire la verdad no creo viejo tenemos muchas cosas que ver o sea ve o sea el esquizo regresó de entre los muertos para hacer show en que momento vamos a ver anime lamento la tardanza listo pa'l chismecito oh vallejo bienvenido viejo me da gusto verte por aquí gracias por tus 10 bits ya vamos a terminar el video te lo agradezco vamos a continuar mi diversión y proyectos estaba desfasando para mi después ocurrió la polémica que ya explique lo cual me deprimió bastante obviamente tanto dun como oveja me regañó aunque en realidad yo fui el que mas se castigó por esto ay oye jerry ay me castigue jerry revive muertos así es otaku fire que lazaron y que nada esquizo cabrón no diré detalles pero estoy muy decaído al punto de verme enfermo ay ay pobre de mi doxé a una oye jerry grumé a una niña y se aparece justo cuando el doom quemó al calcifrenton muy conveniente es lo que todos decimos una yoshi no entendemos a que se debió este regreso de ultratumba del esquizo no tiene ninguna lógica ni obedece a alguna circunstancia especial vamos a ver y me culparon de lo que hice que debía actuar antes y contárselos tenían razón todo eso fue un cúmulo de emociones que me estaba carcomiendo hasta que después de unos días todo esto cuando la reacción del video calcifer vuelve a casa ah luego lo vemos gracias mi querido sli decir nada exploté harto de mi vida quería terminar con ella me sentía decepcionado por mi mismo por mi mala toma de decisiones por no ser capaz de controlarme en situaciones de estrés frustrado enojado y deprimido por mi mismo era una tormenta de emociones hasta que cruzó por mi cabeza una idea cambiar yo pensé por un momento que mi vida es una mierda mi salud está muy mal no tengo fuerzas para nada no tengo ninguna habilidad además de jugar videojuegos o hacer reseñas no tengo pareja no tengo confianza mucho menos tengo autoestima entonces ¿qué hago para cambiar? investigué un poco y vi un video hablando todos los que veían mis directos oye Jerry la babosa regreso listo para el arco de redención el arco de redención gracias en mi ninja de camelot puedes no sé si sea el arco de redención o el o el arco de no sé un de flashbacks estamos como naruto flashbacks en los flashbacks gracias del ninja de camelot la sombra oye Jerry yo llegué a sentir eso también gracias a mis amigos que no me dejaron hacer una pendejada es que mira entendemos perfectamente lo que es la depresión pero wey o sea este cabrón está deprimido porque grumió con una menor de edad uy no mames o sea oye Jerry no entiendo eso la babosa describiendo a toda la río pandilla gracias ya tenemos otro tren del hype muchas gracias a ustedes mis queridos crapulianos se los agradezco vamos a continuar de hábitos de cómo cambiar tu vida siendo una mejor versión de ti mismo entonces decidí aplicar la gran mayoría de hábitos de golpe al día siguiente decidí hacerlo lo más pronto y mejor además de que sería un castigo autoimpuesto para perdonarme por lo que hice se preguntarán qué hice prácticamente no tengo autoestima no me digas caracol no me digas te caes wey o sea si no me lo dices no nos damos cuenta cuatro meses levantarme a las seis de la mañana venirme con agua fría depresión por no ponerle el helado rj97 lópez es depresión posfuna wey si no me quitaron a mi loli ay el horror voy a entrar en una depresión ay soy un asco porque mi loli se me fue ese es el esquizo básicamente quiero ir a entrenar desayunar trabajar meditación cocinar mejor establecer una dieta organizar mis proyectos días y tiempos oye jerry no manchen esto ya suena coche de vida es lo que estoy oyendo ninja o sea el wey suena peor que el que coach de vida no es que me puse a hacer esto a ver va de nuevo mismo por cuatro meses levantarme a las seis de la mañana bañarme con agua fría justo al despertar comer ligero ir a entrenar desayunar trabajar meditación cocinar mejor establecer una dieta organizar mis proyectos ideas y tiempos dejar de jugar videojuegos por un tiempo me privé de mucha dopamina procuraba estar en la cama a las once p.m. como mucho para levantarme siempre a las seis de la mañana fue un infierno que pedo yo igual sentí eso en la adolescencia pero mis padres dijeron amonos con los especialistas hasta me llevaron con un endocrinólogo para descartar al final fue chamba del psicólogo y psiquiatra tan tan se arregló el asunto me alegro por ti y excelente manera de actuar ¿qué animal piensa que está en el servicio militar o qué mierda? sí sabía el güey piensa que ya se volvió full metal jacket o qué onda ya no falta que venga el sargento a decirle póngase en 45 grados quiere que le ponga cremita póngale graba quebran que se está cogiendo un hombre güey qué pedo o sea es que hizo la vida no es un anime viejo qué pedo no es que me empecé a bañar con agua fría y meditaba o sea ya me lo imagino así en las montañas chinas así en la cima de una montaña meditando mientras le cae agua de una cascada y oh estoy a punto de alcanzar el camino del lado Kenny mamá de ahí qué pedo ya callo con el coach el master muñoz sí casi casi o sea el master muñoz se queda pendejo en serio se queda pendejo y este güey qué pedo ya haciendo meditación y oye Jerry como diría el meme quiero lo que fuma el esquizo casi osvaldo horcón en sí güey güey neta pásate el poquito otro poquito y me lo imagino así en el en el en el en el en el tíbet al güey echándole ojitos a los monjas así hola quieren ser arios honorarios qué pedo oye Jerry y así me volví el Juan Ponchman así es mi ninja de cámara y así me volví Juan Ponchoman güey nomás le faltó eso decir es que adquirí superpoderes güey oye Jerry ¿por qué tratan de que empaticemos si sus pecados sus aberrantes? porque el círculo del donas parecen que tienen problemas mentales y acomplejamientos ¿acaso no diferencian entre la realidad y la fantasía? tienen ese complejo de ángel cabrón solo le falto decir que fue a un monasterio budista y digo nomás le falta decir eso que andaba en el tíbet ahí con los monjes y todo o sea güey hice meditación me bañé con agua fría oye Jerry a huevo secuencia de entrenamiento con el de tiger de fondo el mangaka luciéndose ah sí es cierto secuencia de entrenamiento a la karate kid ¿no? también welcome to the limits oye Jerry Ken dice explicación más imbécil y no puede dar pura falsedad con ese imbécil aquí está el buen Ken saludos Ken dice van van más o menos pero me cayó la notificación de esto al celular bienvenido Ken estamos viendo el video que subió el esquizo si tan memonanda ese que trabaje doce horas y luego vaya al gimnasio todos los días a las ocho de la mañana eso es disciplina y no hablar así es mi buen sabía no es que mal hay meditación y dieta oye Jerry por cierto el agua de fría es mame ¿verdad? al igual que la deficiencia de zinc a causa de la justicia por mano propia al menos que lo hagas tres veces al día solo así veo que suceda pues a mí me suena más a que no tiene perdias al final del video nos va a invitar a una pirámide o a invertir en las criptos ay sálvense es probable yabuzin pero al rato va a salir me siento genial pregúntame cómo y te va a sacar todos los productos esos maravilla de las de 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 ¿cómo se llamaba? esa de hierba life y no sé qué jaladas en serio vamos a continuar realmente sentía que me quería morir incluso con mi entrenamiento llegué a ponerlo en entrenamiento intenso entrenamiento y pocos días para hacerlo más complicado por supuesto me lesioné varias veces pero valió la pena ahora que en la actualidad llevo dos años en esta rutina en realidad ¿qué? ¿en realidad qué? oye Jerry por supuesto me lesioné ¿existe el agua fría en México? yo cuando vacacioné en playa Maroma ponía la ducha helada y la mierda hervía mi querido Xavi sí existe el agua fría también hay tercer mundo en México gracias Xavi esta rutina por supuesto que ha cambiado mucho me siento feliz de lo que conseguí me mudé para ahorrar más dinero conseguí por fin una PC que siempre quise de hecho voy por la segunda PC tengo el físico exacto que quiero aunque sigo entrenando para ser más fuerte me sigo bañando con agua fría al levantarme mi dieta atención banda se volvió se volvió Seinen de golpe ahora es esquizo el mamado es el pinche caracol así súper mamado así ¿quiere ser mi área honoraria? no señor no cállate mira mis enormes bíceps niña ¿quieres ver cómo muevo mis enormes pectorales al ritmo de la música? ta 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 oye Jerry lesionarte en el entrenamiento ¿de qué habla este pendejo? solo los idiotas que no saben los entrenamientos se lesionan y este a propósito seas mi amor por eso yo nunca me lesiono Jeremaya casi nunca me pasa esquizo móvil ahora cuatro por cuatro el esquizo móvil ahora cuatro por cuatro gracias qué pedo oye Jerry o sea que todo estaba planeado la funa de calci y todo es lo que no entiendo ahora ahora dice que el video tiene un año qué pedo excelente y puedo vigilar cada caloría que consumo subí de peso mi anatomía cambió bastante tengo proyectos que realizar mi relación con mi familia es mejor ha sido un largo viaje pero estoy tan feliz de haberme decidido a cambiar y ser mejor cualquiera puede si de verdad se lo proponen traducción ahora es mejor que todos nosotros ahora somos una basura oye Jerry lesionarse yo tengo lesiones crónicas y tajos en la cara y no ando grabando un vlog que huima es inmamable mi buen sabi pues es que hay que luchar por esas áreas tú bien lo sabes viejo tú sabes que andar con una tóxica involucra muchas lesiones a nivel físico y emocional y espiritual de verdad intento verle lo positivo a esto sé que por algún lado está mi buen corbata roja yo también no entiendo a dónde quiere llegar con esto básicamente este video pasó de victimizarse a decir soy mejor que todos ustedes oye Jerry esquizo ahora puede viajar en el tiempo cada que alcanza las ochenta y ocho millas por hora caminos a donde vamos no necesitamos caminos gracias wey es que ya o sea se aventó la mitad del video victimizándose y la otra mitad del video diciendo soy mejor que todos ustedes ahora estoy mamado oye Jerry a pero doc yo lo perdono porque la yuyu lo lesiona esas son lesiones válidas gracias jeremaya aunque suene estúpido si me lesiona aunque suene a broma si me ha lesionado un par de veces gracias mi buen jeremaya les invito a intentarlo no todo les funciona lo mismo que a mi a veces ser egoísta funciona mis últimos beats esquizo das asco ojalá exista el karma y que pronto acabes tu y tus compas compartiendo celda con el siete gracias mi querido yabuzinber por esos beats te lo agradezco y si esquizo das asco oye Jerry ay no miren como llora la babosa por hacer su video de despedida a no lo está disfrutando que perris no lo está disfrutando gracias duraznito pues yo no sé que onda con este video de despedida o sea se victimiza y lo dice que es mejor en todo caso si necesito psicoterapia últimamente tiemblo jajajajaja pero esquizo necesita buenos antipsicóticos mi buen sabi gracias pues no nunca está de más digo yo voy al psicólogo nunca está de más oye Jerry bachatotatota se lesionó levantando el garrafón por Doom gracias bachatota por ese comentario y Carlitos por darle los beats se lesionó tratando de poner el 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 garrafón en el dispensador ahí quedó esquizo no volvió a ser el mismo mi principal motivación fue demostrarle a mi yo deprimido que es un ser patético y que mi yo actual siempre crecerá y mejorará hasta que no pueda reconocerlo aún me falta mucho para llegar a mi límite y voy a disfrutar todo el trayecto aún me falta mucho para llegar a mi límite esta no es mi forma final tan tan tururururun tan tan turururun esquizo power se lesionó estirando el esfínter intentando imitar al ano veterano quiso ser el ano veterano y no pudo gracias a mi bat este this is not even my final form super saiyan caracol que mamón que mamón neta que mamón no se que pedo neta esquizo neta esquizo no te ves bien si querías quedar bien neta no por aquí dice ismal y suena el opening así es bich esquizo no es que ahora estoy super mamado wey o sea o sea ya tengo dieta me baño con agua fría todos me aman este si o sea yo andaba grumeando con una menor de edad pero ahora yo soy mejor que todos ustedes incluso esta no es mi verdadera forma que pedo esto se está poniendo cada vez más ridículo y por supuesto me he hecho toda una vida dice pueden especular todo lo que quieran como es mi vida ahora podría estar casado y con hijos podría estar viviendo en las montañas podría estar en un mundo y se cae con temática medieval y con y con reglas de rpg podría ser un granjero podría estar durmiendo bajo un puente con sobredosis en mi puente no animal incluso podría estar ahora mismo muerto y nadie lo sabría el nombre que circula por internet nunca fue mi verdadero nombre pero no lo puedo yo no planeo vivir culpándome de algo que hice hace 3 años por siempre ustedes planean vivir hablando de mi toda su vida incluso cuando no existo ay no mames no mames tremendo cucarachón se nos puso sentimental wey que es esto que es esto o sea wey ya parale oye Jerry ay que lo doxemos dice vamos a usar el meme de Riz yo solamente escucho golpeame golpeame y no pares de golpearme neta que es eso oye Jerry podría tener 50 años en una cantina y exclamar en efecto yo soy Domen digo yo soy esquizo así es nombre que pedo o sea que onda con ese mensaje si de wey si no quieres que hablemos de ti ya no hagas videos wey ya ya te habías ido carnal ya no estabas entre nosotros ya te habíamos hecho tus memes así con con un fondo religioso y unas alitas así diciendo no te tocaba carnal bueno si te tocaba pero algo así pero no ay viene a ser un video llorando de es que ya soy mejor que todos ustedes y esta ni siquiera es mi forma final que pedo de la cual estoy tan feliz de seguir adelante por lo tanto este es el adiós ay que dramático wey no mames se me reventó la vesícula con eso no puede wey no mames oye Jerry esquizo por día estar muerto yo y no pudiste ir a jalarle las patas en vez de subir un video pedorro exactamente girobet wey que se te ocurra otra mamada menos esta oye Jerry mi compa el alucin Mr. Doc así es mi compa el alucin wey efectivamente este es el adiós ay wey si no lo echa explota me cae que onda con eso oye Jerry este cringe inmensurable que siento solo da a entender que no ha cambiado o que volverá a los pocos días como dijo Hayao Mioshoki anime was a mistake anime was a mistake exactamente wey que pedo vamos a oír oye Jerry vamos a apagar biceps flexionado caracol así es vamos a pagua vamos a pagua vamos a continuar dejan más que lleguen los demás bits oye Jerry ahora esquizo estará con Tim Loco ahora estás con Tim Loco no te tocaba carnalito bueno si te tocaba por pinche cochino vamos a oír esa parte otra vez oye Jerry vuelve a decir que al esquizo le dieron la santa absolución del papa domenio me imagino a un caracol siendo santiguado por un perezoso con ropas de papa ahí diciéndole yo te asuelvo como yo te nombro ario honorario y te asuelvo de todos tus pecados te asuelvo de todas tus felonías porque ahora eres un ario honorario oye Jerry esto da tanto cringe que se nota lo ficción que es todo esto y de ser real que asco de rutina la cortisona debe inundarlo con razón tiene depre que asco pues si o sea imagínate o sea construirte no digo que no sea verdad porque a lo mejor es verdad pero no lo ves de esa manera vamos a escucharlo de la cual estoy tan feliz de seguir adelante por lo tanto este es el adiós por lo tanto este es el adiós suena el ending después de saber todo esto honestamente no sé ni me importa que piensen de mí créeme no quieres saberlo pienso dejar mi canal y mis videos para que lo vea la gente que quiera verlo güey ese canal ya estaba más dejado que 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 mis cuñadas güey ese canal ya está muy dejado dejaré este video subido unas 48 horas también intentaré subirlo ah dice que lo va a dejar 48 horas descarguenlo crapulianos si pueden presérvenlo es necesario para mantenerlo en la memoria oye jerry esquizo acosando áreas honorarias pero luego redimiéndose porque no puede ser padre debido a su genética insertame medevasion quizás yo soy el monstruo quizás yo soy el monstruo así es no manches oye jerry yo perdono a cualquiera siempre y cuando me adoren el doom las 13 y 16 doom 316 así es yo perdono a cualquiera siempre y cuando alguien me adore doom 316 oye jerry y la historia del caracol caracol llegó gracias mi querido ninja de camelot y así la historia del querido caracol ha llegado a su final no nos divertimos para nada con él y tuvimos que esconder a nuestras hijas continuamos pero no estoy seguro si sigue funcionando en dado caso de que me lo borren por lo que tienen mi permiso descargarlo y subirlo pueden difundirlo a quien quieran compartirlo la verdad no me importa yo seguiré con mi vida como debo de hacerlo oye jerry y la historia del caracol caracol ha llegado a su fin así es mi querido ninja de camelot oíte yo lo completé gracias viejo por tus 10 bits y la historia del caracol ha llegado a su final tu sonrisa tan resplante oye jerry continuará rj97 esperemos que no que ya ahora si se vaya es que esto era innecesario es que todas las personas que me ayudaron cuidaron y me hicieron reírme con sus tonterías son grandes personas perdí muchos amigos importantes pero he ganado perdí muchos amigos importantes traducción la gente decente con tantitas neuronas se distanció de mí traducción no me doxeen internet por completo no saben ni siquiera que hago con mi vida en fin pienso guardarme la mayoría de mi vida para mí mismo los logros y que chingas estás haciendo ahora o sea yo no le veo sentido a subir este video si se quiere guardar su vida para él ya wey ya eras un pinche meme viejo solo volviste a renovarle el interés o a gente cercana muy cercana con todo eso dicho es hora de irme para siempre este ha sido esquizo hasta nunca oye Jerry este relleno del manga es de los malos pues ay wey si neta si es como como decía hace rato es como ver Naruto y ver flashbacks en los flashbacks oye Jerry quiere sonar tan sigma male puta que cringe si si Jerry ya quiere sonar así como que como que emotivo como que tengo la situación en control así de wey es que mi vida yo tengo control sobre mi vida por eso este es el adiós ay wey esto supuestamente me imagino que son dibujos de él no y luego y luego decía ay mis fans hasta nunca cringe no me gustó este spin off del manga a mi tampoco Ribimon no me gustó nada fue un relleno muy relleno miren los dibujos de esquizo y él decía ay la gente y bueno quien tiene hambre traje la pizza la pizza mientras no traigas pasteles si la pizza es el alimento que me devuelvan mi dinero sé que no pagué nada pero estuvo tan chafa el video que siento que me debe algo por el tiempo invertido si Jirobet que me devuelvan mi dinero oye Jerry 19 minutos del caracol dando pena y lastima que se pensó que alguien lo extraña si no manches es que esa es la cuestión o sea el wey genuinamente pensaba que alguien lo extrañaba oye Jerry mejor veamos sonichu hablemos del ACTS delano veterano del caso de uccion o del doc o agullémonos entre todos pero disfrutemos la pizza hay muchas cosas de que hablar estoy de acuerdo de eso hay mejores cosas de que hablar pero el chismecito es el chismecito me da crunch que wey se hace lo a víctima de algo a lo que él tiene toda la culpa está como el doom justificándolo como roleo si si o sea el tipo se está victimizando de lo lindo pero luego sale con la mejor parte del video es cuando lo quitas y le mandas beats al Jerry gracias oddly que bueno que te guste esa parte a mi también wey neta neta o sea que onda con el esquizo oye Jerry esquizo hasta nunca doom llora viendo a esquizo y grita a su nombre mientras lo ve caminando al horizonte en una puesta de sol si así la babosa arrastrándose dejando un rastro de baba por aquí el Ken oye Jerry arroba durazno 707 pizza de pizzería la prisión basado la pizzería la prisión así es gracias Rivimon por aquí el Ken dice oye Jerry uno de esos personajes que no tenía caso revivir no sé qué piensa el mangaka pero bueno así es mi ninja de camelot la sombra crapuliana no le vi ningún sentido para nada no veo nada de congruencia ya las pendejadas que cuento son increíbles pero tengo evidencia si pasan oero esto del esquizo está por high con el harén del dumentio no está bien no está bien ondeado el esquizo ya güey ya les digo vida de anime esta suscripción es fabulosa gato x gracias por tu suscripción ha regalado una suscripción perdón luxi artist le regaló la suscripción muchísimas gracias viejo luxi artist por regalar esa suscripción lo triste no son las defensas lamentables del ario pandilla lo triste es que el manga del don verse parece llegar a su fin con dox xeo de fans del don has hechos por el propio don has por su paranoia pues nomás pasa falta eso traje pizza red bulls pasta no las sodas se las debo se las comió el gato gracias duranito por tus diez bits te agarro la pizza pero nomás oye jerry ya ni en las no por se ven este tipo de mamadas increíbles literalmente en serio este video debió haberlo subido a por o algo así porque porque tenía demasiadas mamadas oye jerry yo traje pastel capitalista no gracias les quiso este este video el esquizo durante veinte minutos diciendo mamadas mamadas jerry si es cierto que lo sexearon el de un postín otra vez porque eso andan difundiendo no andan pasando fotos de gente x pero no soy yo y le digo no soy yo hasta que sacan un video de ese doctor o persona y saben que no soy yo tu traes el pastel jerry ya nos confirmaste que quieres eso de tu cumpleaños no no que yo gracias este por aquí leo lo que dice que dice me provoca hacerle un video o aunque sea solo reaccionar a su porquería pero a la vez no más ahora que tengo más trabajo ahora y hablando del trabajo ya me voy nos vemos saludos que te vaya bien crapuliano cinco minutos no diez minutos más de directo y lo estoy leyendo aquí pues sí o sea este video es el esquizo durante veinte minutos gritando mamadas mamadas por último no sé contemos anécdotas entre todos nosotros hagamos un podcast crapuliano y nos contamos las cosas pero nunca más contenido tan crunch y gris es tan gris la vida del ario pandilla güey es que realmente si es como que como que de veras eso es lo que así como de veras esa es tu vida eso es lo que estás presumiendo oye jerry la babosa no llega ni a yamsha es más bien como bacterian si bacterian es otro personaje de dragon ball si al menos creo que a yamsha le acaban de de shippear con un personaje de dragon ball heroes creo hasta hasta hay un hay un spin off donde yamsha es chingón lord yamsha si si me acuerdo si me acuerdo a ver voy aquí a leerlos poquito crapulianos dice chila chile rack dice tenemos tiempo para reaccionar un video perturbador más desquiso lo encontré en facebook ahorita ya no tenemos tiempo chile rack gracias ya ahorita ya voy cerrando directo muchas gracias oye jerry jerry una pregunta ¿cuánta educación sexual o parejas ha tenido alguien que dice que menstruación es increíble y solo aclaro no es nadie del ario pandilla ¿menstruación es increíble? ¿me increíble en qué sentido? o sea que la menstruación es este chida bonita bueno para una mujer es un proceso este parte de su femineidad pero si entiendo que para ellas puede ser incómodo muchas veces no sé si a eso te refieras este por aquí dice anime strive tendré pesadillas por culpa del video desquiso yo también gracias anime strive san dice pero jerry las palabras de caracoles no duelen no duelen babositas gracias kusanagi dice yo lo vi que quería sus cinco minutos de fama el mamón yo solo vi que quería sus cinco minutos de fama el mamón sí así es ay 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 dice dice obrecitos de pajita dice lete la descripción jerry la descripción a ver a ver a ver aquí está oye jerry ay no mames también nos quedamos sin pelea entre usted doc y el calcio por culpa del doc xeo una pena ya que quería ver cómo se defendía su faceta ecchi sí ya creo por ahí escuché que a lo mejor regresa el calcio fuera de tema bachatota abrió la cartera y le aventó un fajo de billetes a sol y le dijo a ver la furzona estamos esperando a que lo dibuje ya llegaron a la meta que bueno oh eso me late oye jerry que chido doc es verdad que sacarás un podcast llamado mamadas de arías con jerry xd bueno si lo voy a hacer así le voy a poner si hiciéramos un podcast tendríamos que llamarlo así yo creo gracias viejo gracias no ve la descripción no la voy a leer está enorme vean el manifiesto caracol oye jerry que mamada de descripción esquizo ya mejor escribe un libro si wey no te pases de lanza que es esto ve nomás ve nomás que pedo oye jerry hoy con el profesor de mi gimnasio arreglamos la moto parece que era la batería el problema compramos una nueva y entre que habemos ello la hario ex comienza a mandarme audio si se entera del lar quedo perplejo jajajaja pd sol queremos stream primer aviso soul prepara el stream ahorita vamos gracias mi buen sabía que pedo jerry acabo de llegar cual es el chisme de hoy mi querido elgaroproxy ya vamos terminando vimos el video que subió esquizo la babosa se aventó un video de 20 minutos donde se victimiza pero luego dice que es mejor que todos nosotros una cosa muy extraña y luego tiene esta enorme el video tiene esta descripción al cual llamaremos el manifiesto caracol y vean los likes y los dislikes tiene el doble de dislikes el video pero vean esta abominación calci siempre el recordarán su novia imaginaria su hermano y su hermanito exitoso si vuelve calcio oigan que onda con eso osea si fue la novia del calci si era imaginaria osea de tanto que la despreciaría y la defendía ahora resulta que si era imaginaria contexto de mi comentario anterios estaba viendo un video de un fanboy del tokusatsu y en un patético intento de justificar que no existe el término de espantavieja saca las mamadas que la menstruación es increíble ay que pedo oye jerry la menstruación es increíble perdón jerry es que cuando me llegó la notificación del toostream vine corriendo a velocidad esquizo por eso llegué casi hasta el final gracias no te preocupes mi buen organoproxy te veo después que lo bueno que llegaste un ratito para saludarte gracias oye jerry hablando de calci a éter se entera que la esposa de calci nunca fue real a éter también esta noche soy fácil no acato límites notas musicales xd no acato límites ay como dice esta noche soy fácil wow wow no acato límites si no el que el que más se alegró fue a éter viejo ese fue el que dijo ya chingue yo ya tengo que empezar para cuando stream con el ken ya veremos es que ahorita creo que el ken anda ocupado gracias kathy 350 sí creo que el ken anda ocupado porque creo que tiene bueno tiene que trabajar y tiene que estudiar esa sí es la vida en hard mode esta suscripción es fabulosa se acaba de suscribir muchas gracias ya te había visto aquí pero ya te suscribí te lo agradezco ahora eres parte del partido carrapuliano muchísimas gracias tenga su vodka y su oso oye jerry sé que es chiste quemado pero éter calci quiero que me penetres y el calci se terminó la clase voy cerrando directo banda ya son las 9 muchas gracias ya no manden beats ya tengo tono nuevo de llamada ajá épico estimado doc gracias espero que te guste si quieres otro me dices viejo yo con gusto aquí te lo te lo grito aquí en corto ya nomás lo editas oye jerry ya me imagino a éter diciéndole a las simps mujeres de calcifer tipo aléjense de mi hombre gatas rompe hogares aléjense de mi hombre aléjense de mi lagartote de mi lagartón oye jerry sol queremos stream segundo aviso xd segundo aviso no yo creo que hoy no puede ya estaría aquí ya me estaría diciendo ya en chinga ahí conectando todo el desmadre el único de mis conocidos que veo aquí conectado es a esquizofrenia natural no sé si mandarle a él el directo oye jerry y en ese video del fanboy dijo que cuando cumples 18 ya no es necesario estar con jueguitos si te interesa una mujer dile un piropo y te caen como moscas pues la confianza es importante pero hay que tener cuidado ahorita hay que tener cuidado para cuando invitas a soul al stream ah luego la invitamos si si estaría chido luego la invitamos a soul y que nos haga una dinámica de dibujar pendejadas eso sería chido me gustaría bueno banda voy cerrando directo oye jerry cuando han desentonado con unas cheves te dono para un tono estimado doc el her 4 her y el malo compromiso mi buen ribby compromiso por aquí oye jerry el ganoproxy dice exactamente no sé qué está pasando el ganoproxy cuando piensas que esto va a morir algo más pasa yo dije no ya no vamos a hablar de esto en un buen tema se fue el cal los piropos como ligue jajajajajajajajaja así es mi buen sabi hay que hay que saber ligar hay que saber ligar pero la confianza es importante eso sí eso sí esta suscripción es fabulosa por voten 777 gracias por suscribirte vía prime bienvenido a partido carrapuliano te lo agradezco ahora eres parte de la carrapulencia tenga su oso y su vodka muchísimas gracias oye jerry jerry le podría hacer raid a drashiro para verlo sufrir viendo digimon drashiro no conozco a drashiro déjame lo busco drashiro aquí está drashiro no lo conozco oye jerry ya hay que hacer una noche de los revivues 2.0 así a la brava o cuando menos un lord furro y el doc en vivo este camilo por ahí está planeando algo eh no me consta no estoy asegurando nada pero camilo por ahí está planeando algo como alguien de hueso colorado del dom verse me saca una lágrima el ver que la historia está llegando a su final tan lejos se ve el 2014 todos nos divertimos en compañía del doom tu sonrisa tan desciente bachatota revivida subió un dibujo nuevo corazón azul ah vamos a checarlo ahorita lo vemos en twitter vamos a ver ah aquí está no no lo veo lo pasó a twitter bueno si no ahorita lo busco oye jerry descansa doc te me cuidas y te vas por la sombrita cada sombriente descansa gracias gracias por tus 10 bits ya voy cerrando directo banda le voy a mandar directo a esta persona ya no manden beats porque ya tengo que cerrar directo oye jerry mandale el rey a metapod para presidente ah están los de metapod para presidente a ver metapod 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 para presidente ay si están oye jerry esto es como el fin del mundo en la biblia no pero versión chaqueta y para la ariopandilla el jerry fue el primer jinete del apocalipsis después el doom fue los otros 11 porque se chinga solo oye jerry ya hagan la maldita noche de los reviewers ya hagan la maldita noche de los reviewers dile a camilo ese güey nomás dice ya casi y ya casi y es que que se cambia de casa que el trabajo que el que esto que el otro pero ya ven no les aseguro nada pero camilo dice que oye jerry bachatota está haciendo a soul rainbow en versión team fortress 2 eso estaría chido quiero ver eso gracias osvaldo bueno banda ya voy mandando directo mandando mandando el rey muchísimas gracias por acompañarme espero que se hayan divertido y este nos vemos el miércoles para el nuevo juego vamos a jugar un nuevo juego va a ser una sorpresa y espero que les guste mis queridos carrapulianos carrapulianos la asamblea de hoy ha terminado agradezco su participación sus bits y muchísimas suscripciones muchísimas gracias por acompañarme les voy a hacer el rey a metapod para presidente espero que les guste pokemon y si no pues ni pedo muchísimas gracias por acompañarme nos vemos el miércoles gracias carrapulianos